Buenas tardes, bienvenidos a la sesión inaugural del nuevo curso 2021-2022 de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que esperamos que este curso nos permita retomar las viejas costumbres, no la mal llamada nueva normalidad, porque la anormalidad fue la que tuvimos el curso pasado y el anterior, pero vamos, volver al curso normal de las circunstancias y probablemente dentro de unos días ya pues sin tener que llevar barbijo y cosas así. Esta vez, este curso se repite una situación que ya se produjo hace nueve años y es que la conferencia inaugural la va a dar un profesor argentino. Hace nueve años era Alberto Vuela, el que estaba en similar situación aquí y ahora es pues su amigo Marcelo Gullo, aunque Marcelo Gullo es algo más joven que Alberto Vuela. Bien, Marcelo Gullo iba a estar por España estos días y gracias a Alberto Agascal pues logramos hacer esta circunstancia de que pudiera venir a Oviedo Marcelo y estar en esta lección inaugural y mañana vamos a grabar con él también, se van a grabar dos programas de teatro crítico que si alguno de los presentes quiere asistir a esa grabación pues se puede venir sin problemas. Vamos, uno será, o sea, a las once de la mañana se grabará uno de los programas con un título aproximado a qué sucede o qué ocurre o panorama actual de la Argentina, o sea, hablar del momento presente en Argentina, pero para hablar del momento presente exigirá hablar del pretérito también y cosas así. Y por la tarde habrá, y en ese programa estaremos con Gullo, Javier Neira y yo mismo. Y por la tarde se grabará otro programa a las cinco de la tarde, que también si alguien quiere venir a escucharlo pues puede venir, donde Tomás García Suárez y Marcelino Suárez Ardura conversarán con Gullo sobre la insubordinación fundante. Y así pues aprovechamos la presencia de Gullo entre nosotros. El Gullo, el mayor contacto con nuestro entorno, lo tuvo, lo tiene desde hace dos años o poco más de dos años a través de Santiago Armesilla, que es persona bien conocida de nuestro entorno, con el que coincidió abundantemente en Buenos Aires, tuvieron allí sus relaciones y sus conversaciones. Hace dos años yo tuve la ocasión de estar en Buenos Aires, pero no tuve ocasión de estar con Gullo, aunque sí con varios de sus amigos, como José Manuel Suaje Pinto, o con el propio Alberto Vuela, que mencionábamos antes. Entonces es un placer contar aquí con Marcelo Gullo para inaugurar este curso. Y no hace falta que expliquemos que el último libro suyo, el primero publicado en España por Espasa, Madre Patria, pues está teniendo una amplia difusión y las ediciones se van sucediendo, pero seguramente el mayor conocimiento previo que se tenía de Gullo, pues era su teoría de la insubordinación fundante, de la cual mañana se grabará ese programa, etcétera, etcétera. Recordemos que no tiene sentido que nos pongamos aquí a desgranar su biografía, el profesor, politólogo, filósofo, en todas estas cosas que ya saben los que han venido a esta sesión y que se les agradece su presencia. Y sin más, Marcelo, pues todo tuyo. Aquí tienes, ya sabes que en esta casa no tenemos límite, puedes estar hablando todo lo que quieras y luego se hará un coloquio. Hasta que se aburre. Hasta que se aburre. Bueno, buenas tardes. Primero quisiera agradecer a la Fundación y a las autoridades esta invitación. Para mí es un orgullo estar en la Fundación y es un orgullo realizar la primera sesión del curso inaugural. Así que para mí es un acto muy importante. Y por supuesto agradecerle a ustedes que se han llegado el día de hoy hasta acá. Ahora, si ustedes fijan el título, ¿no es cierto?, de esta disertación, tiene como palabras claves la insubordinación ideológica, el cambio conceptual. Y para eso tenemos que ir entrando en temas, ir entrando en temas, para ubicarnos, ¿no es cierto?, ubicarnos en ese momento clave de la historia, en ese momento clave de la historia, que es 1810, cuando se va a producir una gigantesca confusión en toda Hispanoamérica y en España, una gigantesca confusión, confusión de la cual en realidad no salimos nunca, no salimos nunca porque fue una confusión, no solamente política, sino una confusión fundamentalmente conceptual, lo que se va a producir después de esa fecha. Hay que decir que el principal actor de las relaciones internacionales en ese momento viene en creyento que es, ¿no es cierto?, el imperio británico, que es el imperialismo británico, Gran Bretaña, y es el actor principal en esos acontecimientos que nosotros vemos en el escenario internacional. No es, bajo mi criterio, la Francia napoleónica, que va a ser derrotada por Gran Bretaña, por supuesto ya no lo es el imperio español. Entonces, centrémonos en Gran Bretaña, centrémonos en Gran Bretaña que para mí es el gran actor de las relaciones internacionales, es el que va a estructurar el mundo a partir de esa fecha, va a eliminar fácilmente a su contrincante francés después de una serie de guerras, pero en realidad el contrincante francés era lo que en términos militares se llama un enemigo táctico, un enemigo táctico, el enemigo estratégico de Gran Bretaña era el imperio español, era el imperio español. Y Gran Bretaña había tratado de derrotarlos varias veces mediante la acción militar y esa acción militar se había mostrado siempre desfavorable para Gran Bretaña. ¿Qué es lo que los ingleses van a elaborar entonces? Los ingleses van a elaborar una estrategia de subordinación ideológica cultural, pero que esta subordinación ideológica cultural va a estar dirigida principalmente hacia el único sector del mundo que importa en ese momento y que existe, que es la América Española. En la África no existe. Y para los ingleses tampoco existe todavía el Asia, va a existir después de 1848, la Guerra del Opio. Pero fundamentalmente lo que existe y lo que a los ingleses les interesa, lo que decide el destino de la historia y la humanidad es, se entiende, Hispanoamérica. Es decir, si España, es decir, el imperio español pesaba en el mundo porque había conformado una unidad que se extendía desde los Pirineos a Acapulco y desde que hacia Alaska, Tierra del Fuego. Claro, ese es el factor, digamos, exógeno que va a cambiar la realidad, ¿no es cierto?, de la América Española, pero también tenemos que ver los factores endógenos en ese momento. Y entonces, si nosotros nos ubicamos a partir de 1810 y no nos dedicamos tanto a ver los enfrentamientos militares, sino las contradicciones que se van a plantear, las tres contradicciones que se van a plantear, está claro que cuando todo el mundo empieza a entender que de esa convulsión va a haber una ruptura con España, que van a surgir entidades políticas nuevas e independientes, empieza a verse con claridad contradicciones que ya preexisten, pero que en ese momento van a estallar. Hay tres contradicciones básicas, está tres contradicciones básicas. Claro, para esto tenemos que describir primero algo que comúnmente los economistas no hacen, y es entender cuál era la estructura económica de la América Española, fundamentalmente de la América del Sur. Si bien los Borbones intentan establecer una relación metrópoli-colonia, a diferencia de los Habsburgo, el peso de la historia y de la estructura montada anteriormente se los impide, se los impide, es decir, intentan hacerlo y eso causa un gran resquemor en América Española, pero no pueden hacerlo, hay un peso de la historia que está marcado por los Austrias, en donde no hay relación metrópoli-colonia. ¿Qué vale la estructura económica? La estructura económica es que hay un gigantesco cordón protoindustrial, que esto es lo que ocultan constantemente los economistas que nosotros en Argentina denominamos neoliberales, partidarios del libre comercio. Hay un cordón protoindustrial que se extiende desde Bogotá, desde la capital actual de Colombia, Santa Fe de Bogotá, hasta, no es cierto, más o menos la ciudad de Córdoba en Argentina. Ese cordón protoindustrial es un cordón protoindustrial integrado, donde existe una sana división del trabajo y recorre el interior de la América Española, es decir, casi que uno podría decir que es el interior como una columna vertebral que hay momentos en que coincide con la cordillera de los Andes, sobre todo cuando esa cordillera de los Andes se abre en dos en el Perú. Claro, ese cordón protoindustrial tiene distintos sectores productivos, en el río de la Plata tiene una particularidad función dentro de ese esquema económico, dentro de ese cordón protoindustrial, porque produce los camiones de la época, los camiones de la época son las mulas, las mulas hay que crearlas, las mulas no nacen solas, no es un animalito que nazca solo, las mulas se producen en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en Tucumán, y van a ser las mulas las que van a mover toda la minería, pero nadie en su sano juicio puede tener mulas y llevar mulas hasta Colombia, o llevar mulas hasta Ecuador y llevarlas vacías, sería una locura económica. Entonces esas mulas van a ir cargadas de un elemento hoy tradicional en Argentina, pero que era tradicional en toda la América Española, sobre todo en la América del Sur, que es la yerba mate, también conocida como té de los jesuitas. Los jesuitas habían montado toda una estructura económica, una estructura militar, que era la defensa del imperio español contra el imperialismo lusitano-portugués bandeirante. Es decir, en 1640 se había producido la ruptura de la doble monarquía, a partir de ese momento es claro que Portugal es un imperio depredador, de San Pablo salen constantemente los bandeirantes, que son ya mestizos brasileños, es decir, mestizos entre guaraní, mamá guaraní y papá lusitano-portugués, que van a cazar indios guaraníes para llevárselos a las minas de oro de Minas Gerais, a las minas de oro de Minas Gerais, que son las principales minas de oro de toda la América del Sur, que no estaban en el Perú. La principal producción de oro, no es como dice la leyenda negra peruana, es decir, no son las minas del Perú, son las minas de Minas Gerais. Lo que pasa es que como no hay leyenda negra de la conquista portuguesa del Brasil, porque Portugal era aliado de Inglaterra, nadie se fija que el oro fundamentalmente no estaba en el sector español, sino que el oro estaba en el sector portugués. Y para la extracción de ese oro necesitaban indios, esclavos, y esos esclavos se casaban en lo que hoy es el estado de Santa Catarina, Río Grande del Sur, eran los tupí guaraníes. Bueno, los jesuitas habían montado ahí un sistema defensivo, un sistema defensivo, los famosos pueblos jesuitas, que tienen éxito porque, muy sencillo, tienen éxito porque los jesuitas les enseñan a los guaraníes cómo organizarse militarmente en defensa de los portugueses. Por eso los guaraníes aceptan esa organización comandada por los jesuitas. Pero lo que a nosotros nos interesa es que en esas misiones jesuíticas se va a producir yerbamate, yerbamate que va a ir con las mulas hasta el Perú, hasta el sur de Colombia, Ecuador, y se va a tomar no sólo en forma de infusión de té, que diríamos hoy, el famoso té de los jesuitas, sino que se va a tomar, ¿no es cierto?, como lo toman los argentinos ahora, con eso que ustedes han visto siempre, para ustedes es raro, una bombilla, una calabacita, ¿no es cierto?, que ahí andamos pasándola de uno a otro. Bueno, eso de lo denominamos mate, eso se tomaba en toda la América Española del Sur. Claro, ese comercio de mulas, que sirven para transportar minerales, minerales, que llevan la yerbamate, también van a llevar casacas de cuero, es decir, todas las cosas que uno puede imaginarse que se hacía con el cuero, casacas de cuero, monturas, que van a ir hasta Ecuador, a Colombia, al Perú, pero a su vez, claro, las mulas a veces vuelven hacia el sur y no van a volverse, entiende, vacías, vuelven con productos textiles que son de Ecuador, que son del Perú, productos textiles basados en la alpaca o la vicunia, ponchos, es decir, que hablamos de un cordón protoindustrial integrado, tiene la misma moneda, no hay aduanas, tiene la misma lengua, cosa que no hemos logrado reproducir hasta el día de hoy, es decir, el intercambio sin ningún tipo de aduana entre todos estos países no se ha vuelto a reproducir en la historia. En ese momento yo cargaba una mula y la llevaba hasta Bogotá y no pagaba impuestos en ningún lado, no tenía aduanas, no tenía barreras, no tenía problema con la moneda, no tenía que cambiar moneda, no tenía que cambiar de lengua. Así que era un mercado único, era un mercado único. Había lo que podemos llamar en términos actuales pleno empleo, había en términos actuales pleno empleo, y claro, es un cordón interior, es la concepción con la cual España llega, se entiende, América, porque hay imperio y no hay imperialismo, porque España se hace, se entiende, del lugar, quiere permanecer en el lugar, crea ciudades en el interior, no crea solo ciudades en las costas como puertos para extraer materias primas o algo y llevárselas lo antes posible y huir por si hay algún problema. No, no, tiene una vocación de permanencia en el lugar, de confundir su sangre y su cultura con el lugar, y eso crea un racimo de ciudades, un racimo de ciudades que son Bogotá, Huancavelica, Cuenca, Quito, Ayacucho, Cajamarca, La Paz, es Nuestra Señora de La Paz, en realidad, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, y hay pleno empleo y hay trabajo, hay pleno empleo, hay trabajo, hay una economía integrada, ¿no? Pero es que todos están de acuerdo con ese esquema, no, todos no están de acuerdo con ese esquema. Hay en la periferia de ese cordón protoindustrial algunas ciudades que tienen otro tipo de actividad económica. Esas ciudades están de cara al mar o muy cerquita del mar y tienen un puerto o de cara a ese río que parece un mar porque tiene 200 kilómetros de ancho de su desembocadura que es el río de la Plata que Solís ha bautizado como el mar dulce porque cuando ve semejante río prueba las aguas dice esto no puede ser el río es un mar dulce. Esas ciudades son lo que podemos denominar las polis oligárquicas. Buenos Aires, Santiago y su puerto en Valparaíso, Guayaquil, Caracas y su puerto. ¿Y esas ciudades a qué se dedican? Buenos Aires es una aldea de barro. La ciudad principal o la ciudad principal están ubicadas en el interior de la Argentina, es Córdoba, es Tucumán, es Salta, ahí vive la mayoría de la población. La universidad está en Córdoba, las universidades están en el Alto Perú, actual Bolivia. La cultura, la economía está en el interior. Buenos Aires es una aldea de barro, lo mismo es Caracas. La ciudad principal es Bogotá en el interior, no Caracas que está... Las polis oligárquicas son ciudades insignificantes, insignificantes culturalmente, culturalmente, Buenos Aires es insignificante, Caracas, culturalmente es insignificante. Entonces, tenemos el cordón protoindustrial, las polis oligárquicas. Y las polis oligárquicas no están de acuerdo con ese esquema porque ese esquema de producción, donde está de producción, donde está ese esquema de producción, esa estructura económica, ¿cómo ha nacido? Bueno, ha nacido, ¿no es cierto? Porque España ha establecido una forma típica de comercio con la América Española que, dado esa guerra de baja intensidad que ha establecido Inglaterra contra España, que es la piratería, o la piratería es una guerra de baja intensidad. Inglaterra no se atreve a hacer una guerra a cara descubierta, entonces hace una especie de guerra de guerrillas en el mar. Los piratas no son, ¿no es cierto?, comúnmente, como se cree, personajes sueltos como veo en una película que le hacen así, borrachos, insignificantes, Cada empresa, cada empresa, pirata es, en realidad, el origen de una sociedad anónima de la cual participa su majestad británica, ¿no es cierto?, es decir, hay una taberna que todavía existe, el lugar existe en Inglaterra, en Londres, donde antes de salir para hacer la expedición pirata, se presenta ahí el capitán y se forma el origen de la sociedad anónima, va a recaudar fondos, pero la garantía para que todos los que están en la taberna pongan su dinero, ¿cuál es?, es que en esa empresa interviene su majestad británica, es la principal accionista de esa empresa o uno de los accionistas, es la garantía, la garantía de que ese señor que va a pedir plata va a volver a los puertos británicos si tiene éxito con un rendimiento del mil por ciento, mil doscientos por ciento, y si uno tiene éxito va a ser colgado, se entiende, por España. Pero eso es una guerra que Inglaterra estructura contra el Imperio Español, una guerra de baja intensidad y eso había obligado a España al sistema, ¿no es cierto?, de que no pueda salir un barco solo para traer mercaderías desde España a América ni pueda ir un barco solo de América a España porque es atacado. Entonces, el sistema de convoy, de barcos de carga que deben ser protegidos por barcos de guerra, encarecía demasiado la mercadería y no se podía hacer semejante esfuerzo militar siempre. Entonces, hay veces que sale dos por años, hay veces que sale uno y hay veces que no sale ninguno. Entonces, las mercaderías llegan tarde a la América Española, llegan tarde, están encarecidas porque necesitan de protección militar y llegan tarde o no llegan nunca y llegan caras. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que se produzca el mismo producto en la América Española, fundamentalmente los productos textiles, es decir, se llena, se llena la América del Sur, se llena México de protoindustria textiles, de obrajes, es decir, nace el proceso industrializador. La América del Sur fundamentalmente se autobastece de productos textiles y de zapatos y de botas y de monturas, es decir, nace el cordón protoindustrial. Ese cordón protoindustrial está, aunque nadie lo haya querido, está protegido, protegido de la competencia extranjera, está protegido de cualquier otro país porque, primero, sólo puede comerciar con España y, segundo, lo que comercia con España llega tarde, mal y nunca. Entonces, crece una industria protegida, pero lo que aparentemente podía ser un mal en realidad se transforma en un bien. Porque crea fuentes de trabajo, crea riqueza, ¿está? Entonces, lo que aparentemente y es aún hoy calificado por los economistas, nosotros en Argentina denominamos liberales, es decir, cuando decimos liberales queremos decir en Argentina librecambista pro británico, ¿está? O hoy librecambista pro globalistas, eso es lo que queremos decir porque el término se entiende distinto en un lado que en otro. Entonces, así ha surgido, ha surgido protegido, ha surgido protegido. claro, cuando empieza a quedar claro que del lío que se ha armado a partir del 10, desde el zafarrancho, esto va a terminar con la ruptura de la unidad política, empiezan a surgir claramente las contradicciones que ya preexisten. ¿cuál es la primera contradicción? La primera contradicción es, y se refiere a la cuestión económica, es decir, ¿qué sistema económico vamos a adoptar en el futuro? Entonces, el cordón protoindustrial dice nosotros tenemos que ser proteccionistas desde el punto de vista económico, tenemos que poner barrera proteccionista, hemos estado protegidos hasta ahora de la competencia extranjera, necesitamos, aún más tiempo para el desarrollo industrial, para la maduración de esta industria, necesitamos proteccionismo económico, necesitamos proteccionismo económico, si va a haber ruptura con España, el sistema económico que va a adoptar debe ser el proteccionismo, es decir, ahora va a haber que poner barreras arancelarias, para que los productos de afuera paguen determinado impuesto y no sean competitivos con el producido localmente. Entonces, primera contradicción, proteccionismo, libre comercio. Y la primera contradicción porque las polis oligárquicas dicen nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros queremos libre comercio. ¿Y por qué las polis oligárquicas quieren libre comercio? Las polis oligárquicas, es decir, los sectores más pudientes en Buenos Aires, en Guayaquil, en Valparaíso, en Caracas, quieren libre comercio porque ellos son contrabandistas. Las polis oligárquicas que son relativamente pobres y que están alejadas del cordón protoindustrial viven del contrabando. Ese sector social, esas clases sociales han hecho fortuna a partir del contrabando y lo que quieren es legalizar la situación del contrabando, es decir, lo que quieren es libre comercio. El libre comercio les garantizaría a ellos que la actividad que desarrollan ahora se convierta en legal y serían ellos los representantes de las industrias británicas en el continente. Entonces, ellos quieren libre comercio. Estas familias que ejercen el libre comercio, o sea, el contrabando en realidad en Buenos Aires no son los fundadores de la ciudad. La ciudad ha sido fundada por Juan de Garay, Vasco, algunos españoles y fundamentalmente mestizos paraguayos, está entre guaraní y español, es una oleada de inmigración muy posterior a la fundación de la ciudad que llegan con algo de dinero para ejercer el contrabando. Entonces, primera contradicción, proteccionismo económico y libre comercio. Ahora, claro, los que dicen proteccionismo económico, los que dicen proteccionismo económico, van a decir también, bueno, si este proteccionismo económico no tiene ningún sentido, ningún sentido, si el proceso de ruptura terminase en la desunión, si se va a formar distintos estados, distintas repúblicas o lo que fuese, este cordón proteindustrial se va a romper y no tiene destino porque las mulas no se pueden hacer, no tienen sentido producir mulas solo para lo que era el guirreñato del río de la plata. Entonces, ellos dicen proteccionismo económico y mantenimiento de la unidad política, que yo lo conceptualizo con el nombre que después se va a popularizar que es el de patria grande. Entonces, si va a haber ruptura, tiene que haber proteccionismo económico y unidad, patria grande, unidad. sin embargo, el sector de las pólizas oligárquicas que quiere libre comercio no está de acuerdo con esto. Esa unidad política no les interesa. No les interesa porque ellos quieren hacer un Estado de acuerdo, se entiende, a sus necesidades. Ellos quieren hacer un Estado hasta donde llegue su cadena de distribución de la mercadería, que en un principio entra como contrabando y ellos piensan que va a entrar ahora de forma legal. Y, por ejemplo, en Buenos Aires, esa mercadería que entra como contrabando llega de forma eficiente hasta Córdoba y de forma menos eficiente hasta Tucumán. Después, hay otras mafias que ejercen el contrabando que abastecen a Chile, otras mafias que abastecen al Alto Perú. Ellos, con la mafia que han montado de contrabando, tienen un control del territorio que llega máxima hasta Tucumán. Por eso, ya al momento en que todavía no se sabe qué va a pasar, pero que todo el mundo intuye lo que va a pasar, es un personaje nefasto de la historia argentina ya trabajando para el poder británico que es Bernardino Rivadavia, le ordena en medio de esa guerra civil que en realidad está mal llamada guerra de independencia al general Belgrano que retrocede usted a Córdoba. Retrocede usted a Córdoba. ¿Y por qué? Porque no nos interesa más allá de Córdoba. Si va a haber ruptura hasta Córdoba está bien, Tucumán puede ser pero hasta Córdoba. Porque hasta ahí llega nuestra cadena de distribución. Entonces hay que formar estados de acuerdo a cada cadena de distribución que maneja cada mafia, cada mafia contrabandista. La de Valparaíso y Santiago conformará su pequeño estado que va a controlar, la de Buenos Aires conformará su pequeño estado, la de Caracas conformará al suyo y así sucesivamente. Entonces proteccionismo y libre comercio unidad, fragmentación, nosotros simbólicamente decimos patria grande, patria chica. Dos ya contradicciones importantes que surgen se entiende de la primera proteccionismo económico y libre comercio. Claro, hay una tercera contradicción que está en la superestructura cultural, el sector proteccionista, el sector pro patria grande que está en el interior donde el mestizaje es muy profundo, dice nosotros somos los que somos, somos medio españoles, medio indios, somos mestizos, tenemos nuestra cultura que es la cultura católica, tenemos nuestra lengua que es el español, formamos esta cultura, formamos esta cultura. Las polis oligárquicas no están de acuerdo con esto, ellos en ese proceso de contacto con el inglés está, primero se han mimetizado con el inglés casi y después necesitan justificar ¿no es cierto?, justificar también esa alianza con Inglaterra que es el enemigo histórico de la hispanidad, el enemigo histórico de los pueblos hispanos, esa alianza también necesita una justificación cultural y entonces en las polis oligárquicas dicen eso que ustedes llaman cultura, que es el castellano, el español, la religión católica, eso es la barbarie, eso para nosotros es la barbarie, es la barbarie. Mucho después hay un hombre que va a conceptualizar eso en un libro escrito de forma extraordinaria, aunque políticamente fuese terrible, que es Facunto, civilización y barbarie, ese hombre es Domingo Fautino Sarmiento que se pregunta ¿qué es civilización? civilización es el idioma inglés, ¿qué es barbarie? el español, civilización es el protestantismo, barbarie es el catolicismo, civilización es la ciudad de Buenos Aires, barbarie todo el interior. ¿qué es civilización? el hombre es la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es la barbarie? el hombre interior, el gaucho, el mestizo. y ahí está ya esta tercera contradicción que es también una contradicción cultural-religiosa porque las polisoligárquicas no quieren ese catolicismo, no quieren ese catolicismo, son partidarias del iluminismo, de desterrar del corazón de las masas toda idea religiosa, entonces esa contradicción que se podría llamar o se podría resumir en la contradicción entre tradicionalismo está iluminismo, tradicionalismo modernismo, ¿por qué? porque para las polisoligárquicas como Buenos Aires todo lo nuevo todo lo nuevo va a ser bueno per se por el hecho de ser nuevo todo lo nuevo que venga de Inglaterra y de Francia porque para ellos se entiende la civilización es Europa pero Europa es Inglaterra y Francia España para ellos no es Europa está tampoco lo es Italia Sarmiento es el hombre que mejor resume en sí mismo todo eso por eso cuando le preguntan a él maestro ¿qué hay cruzando los Pirineos? cruzando los Pirineos dice él hijo está el África y cruzando los Alpes el África ¿verdad? que es Europa Francia e Inglaterra Francia e Inglaterra ¿qué es la civilización? la ciudad de Buenos Aires ¿está? que trata asimilar eso la polisoligárquica pues no todos los que están en Buenos Aires creen en eso la mayoría está contraria a eso pero ese núcleo de contrabandistas lo curioso es que Sarmiento no pertenece a ese núcleo ¿verdad? ni es nacido en la ciudad de Buenos Aires es nacido en el interior profundo en San Juan pero ha asimilado eso es un imperializado culturalmente un imperializado culturalmente Sarmiento cree las cosas que dice ¿está? cree en eso nadie le paga para decir eso no es un agente británico a sueldo va a haber otros que sí como Bartolomé Mitre que no dice eso lo hace políticamente y lo ejecuta ejecuta el pensamiento de Sarmiento ¿está? pero él no es que está convencido y él es un hombre a sueldo y esto es importante entenderlo esta dualidad ¿está? porque eso nos va a llevar a el factor exógeno que es Gran Bretaña es decir tenemos las contradicciones ¿no es cierto? las tres contradicciones proteccionismo económico libre de comercio patria grande patria chica llamémosle si ustedes quieren ¿no es cierto? tradicionalismo modernismo o tradicionalismo iluminismo pero tenemos que ver las contradicciones es decir la influencia exógena está en relación a estas tres contradicciones es decir ¿qué quiere Gran Bretaña? que es el gran actor en ese momento no el gran actor porque tenga más poder que los otros no no me refiero a eso es el gran actor porque es el único que tiene un plan político en la cabeza los ingleses tienen un plan político y por eso triunfa no es que triunfen porque tengan más poder que los otros sino porque tienen un plan a ejecutar tienen un plan político tienen claridad en el objetivo político y quieren lograr son los únicos que saben qué es lo que quieren hacer y cómo quieren estructurar el mundo entienden todo entonces Inglaterra sabe que no ha podido derrotar militarmente a la América Española que no puede dominar a los españoles americanos por la fuerza lo ha intentado lo ha intentado se entiende en el norte está en lo que hoy es Colombia en Cartagena de Indias lo ha intentado en el sur en dos ocasiones en dos ocasiones ha intentado conquistar por la fuerza el sur 1806 1807 1806 los ingleses mandan una expedición relativamente pequeña 1500 1600 hombres al mando de General Bersford entran a la ciudad de Buenos Aires como el cuchillo entra en la mantequilla la toman fácilmente la toman fácilmente el Virrey Sobremonte decide retirarse de la ciudad rumbo a Córdoba para conseguir aglutinar fuerza en Córdoba para poder volver a la ciudad de Buenos Aires pero el hecho fundante es que esas familias de contrabandistas esas familias de contrabandistas de las que estábamos hablando se reúnen con Bersford en el fuerte son 40 familias y esas 40 familias van a jurar lealtad a su majestad británica está en el fuerte no son todos los hombres de la ciudad de Buenos Aires Belgrano no va y se escapa de la ciudad porque dice que esa situación le causa asco pero hay 40 familias que si van al fuerte a jurar lealtad a su majestad británica y su majestad británica jura que los va a proteger a ellos y a sus descendientes hasta el final hasta el final hasta siempre a proteger sus vidas y sus propiedades esa noche en el fuerte es fundamental porque ahí se va a juntar las contradicciones es decir la cuestión endógena con la cuestión exógena porque ¿qué quiere Inglaterra? Inglaterra ese momento es triunfante pero no está segura que esta situación pueda mantenerse y de hecho no se va a mantener si el 12 de agosto Inglaterra va a ser derrotada por la presencia de un francés católico en el río de la Rata que es Liniers va a intentarlo de vuelta en 1807 con una fuerza expedicionaria mucho mayor desde 10.000 hombres es absolutamente derrotada pero Inglaterra ya sabe esto ya tiene una idea de lo que puede acontecer entonces necesita fundamentalmente otra cosa distinta la subordinación ideológica-cultural que entiende que le va a resultar mucho más eficiente que la subordinación simplemente militar ¿qué es la subordinación ideológica-militar? aquello que Hans Morgenton llamaba el imperialismo cultural que una elite de conducción tome una ideología elaborada por el Estado A para que el Estado B haga lo que el Estado A quiere sin necesidad de que se lo diga porque salir de conducción cree que eso que está aplicando es lo correcto doctrinaria ideológicamente ¿y qué se plantea Inglaterra como ideología de subordinación? bueno Inglaterra es lo primero que se plantea por supuesto coincide perfectamente con los intereses de la polis oligárquica están como mimetizados bueno lo primero es el libre comercio el libre comercio Inglaterra quiere que y lo va a tener cada vez más claro cuando intuya que el proceso de convulsión lleve a la independencia política que cualquier entidad política que surja sea república sea monarquía Inglaterra a muchos eso no les interesa adopte el libre comercio adopte el libre comercio ¿por qué le interesa esto a Inglaterra? porque sabe que el libre comercio inhibe el desarrollo industrial lo sabe perfectamente ¿por qué lo sabe? porque es un poder autoconsciente es el primer poder autoconsciente del mundo sabe cómo ha construido su poder su poder su poder y lo ha construido a partir del más feroz proteccionismo económico que esta otra de las grandes cosas que se ocultan en la historia de las relaciones internacionales que yo lo relato en ese libro que tengo delante mío que uno uno de los presentes ha traído que se llama la insubordinación fundante breve historia de la construcción del poder de las naciones reinado de Isabel I de Inglaterra Inglaterra que es desde el punto de vista económico es una isla miserable ¿está? una isla miserable exporta solo materias primas que es la lana de sus ovejas a los llamados países bajos está a Flandes hoy a Holanda y Bélgica ahí está el sector económico más dinámico de Europa donde se producen las primeras fábricas textiles que son las únicas fábricas que en realidad existen y que importan ahí están esas fábricas tienen una razón de ser que las fábricas estén ahí no es que tampoco las cosas no surgen porque sí porque el río Rhin hacía a las veces una gigantesca autopista por el cual se podía mandar mercadería de un lado a otro con sus respectivos afluentes Inglaterra manda a los países bajos lana lana en bruto lana en bruto y que sí ni siquiera limpiar nada tampoco se queda con el negocio de exportación porque la exportación en sí misma las hacen unos lombardos que se han instalado en Londres pues una de las calles todavía lleva este nombre en la city de Londres que es Lombard Street los ingleses no ganan nada de ese comercio pero Isabel decide profundizar una política que si bien es cierto viene de antes ella la profundiza de forma absoluta y dice señores prohibición de entrar productos de los países bajos productos textiles al mercado británico prohibición absoluta claro una prohibición en la historia de la humanidad por sí misma nada crea si no va acompañado de un estímulo positivo si va acompañado de un estímulo positivo sí del impulso estatal entonces al mismo tiempo que prohíbe la importación de productos textiles al mismo tiempo va a traer a Inglaterra a empresarios hoy les llamaríamos gerentes propietarios y obreros de los países bajos y por qué los lleva a Inglaterra muy sencillo porque los ingleses no saben hacer en materia industrial una O con una taza no saben son unos burros no saben hacer una O con una taza en materia industrial a nosotros nos parece mentira que nosotros creemos el origen de la industria textil en Manchester pero en Manchester no había una sola persona que supiese trabajar en una fábrica ni que supiese montarla eran unos burros no porque los ingleses fuesen tontos ni porque existe un pueblo más ignorante que otro simplemente porque se dedicaban a otra actividad y qué actividad se dedicaban muy sencillo se dedicaban un poco a la agricultura un poco a la ganadería y fundamentalmente la piratería las tres cosas las sabían hacer muy bien pero industrias no sabían nada se tienen que llevar obreros para que les enseñen a trabajar los ingleses pero también empresarios gerentes que les enseñen cómo se monta una industria e Isabel los lleva a Inglaterra e Isabel les va a regalar a esta gente tierra al lado de los ríos ¿por qué? porque los ríos son la fuerza motriz no se ha inventado todavía la máquina de vapor entonces se mueven las fábricas a través de la fuerza del agua de los ríos e Inglaterra se industrializa se industrializa a partir de la más absoluta prohibición de importar que ha conocido la historia y la humanidad es decir no se industrializa Inglaterra como se repite hasta el día de hoy por la mano mágica del mercado no, no es la mano mágica del mercado es la mano mágica de la política lo que industrializa a Gran Bretaña los ingleses son conscientes de eso saben perfectamente eso suelir de conducción como se han industrializado saben que el proteccionismo económico es una herramienta para la industrialización que es como un pañal es necesario inevitablemente cuando se ve de bebé después hay que sacarlo y posiblemente cuando uno se vuelve viejo vuelve a usarlo saben que no es una discusión de principio que no es una discusión científica sobre si es o no ciencia saben perfectamente que eso es para los estúpidos estúpidos que ellos van a convencer muchos para que muchos se hagan estúpidos o más estúpidos pero claro ese mercado que Inglaterra ha conseguido hacer esa industrialización que Inglaterra ha conseguido hacer es una industrialización deficiente es decir claro deficiente porque todos los procesos industriales que acontecen en un mercado pequeño y sin experiencia tienen justamente dos problemas el primero que no tienen escala de producción al no tener escala de producción los productos son caros los productos son caros porque los productos holandeses y belgas los países bajos son más baratos porque tienen escala de producción venden al mundo conocido y los ingleses solo fabrican para Gran Bretaña que es un mercado pequeñito entonces no tienen escala de producción sus productos son caros porque aparte son malos los productos ingleses ¿y por qué son malos? porque les falta experiencia no tienen todavía la experiencia que tienen los otros son productos caros y malos entonces Inglaterra pasa a una segunda etapa a una segunda fase la segunda fase es prohibir la exportación de productos es decir de materia prima a lo cierto los países bajos cuando se acaba el stock los países bajos están perdidos porque no llega la lana de España no llega la lana se entiende de Inglaterra están perdidos entonces Inglaterra a partir de ese momento se convierte se empieza a convertirse en la primera gran potencia industrial del mundo pero no se convierte por la mano mágica del mercado Inglaterra en condiciones de mercado nunca pudiese haber podido competir contra los países bajos era imposible porque aunque se hubiese desarrollado en la primera etapa en cualquier momento que hubiese abierto su economía la industria de los países bajos lo hubiese arrasado porque tenían mejor calidad y más barato productos más baratos y de mejor calidad solo logra esto mediante la mano mágica de la política entonces los ingleses saben el valor del proteccionismo económico como herramienta para la industrialización saben que el libre comercio inhibe cualquier desarrollo industrial los ingleses van a exportar como ideología de subordinación como parte fundamental de su imperialismo cultural el libre comercio pero es como creen se entiende algunos simplemente para que su burguesía tenga más mercados y obtenga más ganancias si claro la burguesía industrial naciente que se ha desarrollado quiere vender más y quiere ganar más dinero por supuesto que quiere esto pero no es solo eso sino que Inglaterra sabe que la industria es poder la industria es poder y sabe que en la política mundial el poder es un juego suma cero si yo tengo 5 de poder y el otro llega a 5 estamos en tablas entonces quiere que los otros no se industrialicen no solo como creen algunos para vender su mercadería sino para que no tengan poder que la industria es poder quedan claros por ejemplo cuando se enfrentó lo que ya va a ser la Inglaterra industrial superpotencia cuando realiza la revolución industrial pero la revolución industrial ya existía en época de Isabel es la primera gran revolución industrial lo que llaman revolución industrial es simplemente un cambio de patrón energético es decir se cambia el patrón energético que son los ríos por un patrón energético superior que es el carbón que permite que uno pueda trabajar haya agua no haya agua y todo el tiempo pero la máquina de vapor no hubiese producido ninguna revolución en Inglaterra si la industria no preexistía a mi me causa risa porque le dicen a los chicos nació la revolución industrial en Inglaterra pues inventaron la máquina de vapor pero eso es un chiste ¿cómo van a hacer una industria porque alguien hace un invento? la industria ya existía lo que va a pasar es un cambio del patrón energético uno inferior por otro superior uno ineficiente por otro eficiente por eso provoca eso que llamamos revolución industrial si no lo hubiese provocado si yo mañana con Gustavo inventamos se entiende un transbordador espacial fantástico para ir a buscar se entiende minerales a Marte bueno claro se entiende que no va a provocar ninguna revolución ni en Argentina ni en España porque ni Argentina ni en España estarían en condiciones de fabricar ni de vender ese transbordador espacial ¿en dónde podría provocar una revolución y empezar a traer minerales de Marte? bueno en China claro si no los compran invento los chinos o en los Estados Unidos ahí sí provocaría una revolución gigantesca trayendo se entiende material mineral de China de Marte ascendiendo a la Tierra entonces lo de Watson provoca una revolución porque la industria ya preexistía Inglaterra sabe todo eso Inglaterra predica se entiende a los que va a ser las repúblicas hispanoamericanas cuando ya se independizan fundamentalmente ya lo vine predicando de mucho antes libre comercio porque sabe que eso inhibe el desarrollo industrial sabe que con eso obtiene mercado pero fundamentalmente mantiene el poder vaya que era poder siempre pongo este ejemplo que cuando se enfrenta el imperio chino todopoderoso supuestamente todopoderoso contra una isla miserable como en Inglaterra porque Inglaterra tiene 40 millones de habitantes en 1848 China ya tiene 400 millones de habitantes en 1848 40 a 400 millones China tiene una armada gigantesca y por la guerra del opio Inglaterra manda dos barcos dos barcos suficientes para destruir 400 barcos porque los otros barcos eran de junco y los barcos ingleses eran barcos se entiende de madera acorazados recubiertos de acero con cañones de alto alcance eliminó se entiende a China de un plumazo y convirtió a China en una hipercolonia como decía Sun Yang Sen no fuimos formalmente colonia de ninguno pero fuimos hipercolonia de Europa de Inglaterra fundamentalmente entonces Inglaterra va a predicar libre comercio coincide se entiende con las polis oligárquicas que trabajan para ellos que también quieren libre comercio claro el interior se va a oponer a eso todo el interior de la América española ¿qué más va a predicar Inglaterra? bueno Inglaterra va a predicar que si ahí van a surgir distintas repúblicas estados o se van a hacer monarquías no le interesa mucho pero lo que le interesa es que cada uno de esos estados que va a surgir crean que tiene una entidad metafísica que el Perú existió desde siempre que la Argentina existió desde siempre que Chile existió desde siempre se va a predicar en lo que yo denomino el nacionalismo de campanario libre comercio y el nacionalismo de campanario el nacionalismo de campanario ¿para qué va a predicar esto? bueno porque Inglaterra dice predico el libre comercio pueden aceptarlo pero ¿qué pasa si estos tipos un día se reunifican? es decir hacen un gran estado que va desde Bogotá a Buenos Aires o desde México a Buenos Aires o dos grandes estados uno desde Panamá a México y otro desde Bogotá a Buenos Aires ¿qué pasa? constituyen un estado gigantesco ¿y qué pasa si estos tipos en ese estado gigantesco deciden aplicar proteccionismo económico? se constituyen una potencia mundial entonces Inglaterra dice tengo que primero predicar el libre comercio pero lo segundo que tengo que hacer para garantizar que esta situación se mantenga ¿cuál es? predicar el nacionalismo de campanario ¿no está? porque eso provocará la fragmentación territorial permanente y ellos saben que esos estados nuevos serán estados pequeños en población si les pasará lo mismo que les pasó a ellos aunque apliquen proteccionismo económico va a ser ineficiente porque no van a tener mercado nosotros no van a tener experiencia no van a producir productos caros que no van a poder competir va a ser una industria ineficiente sería eficiente si el mercado fuese unificado entonces proteccionismo económico está y nacionalismo de campanario para obtener fragmentación territorial de forma permanente para que nadie pueda en lo sucesivo intentar unificar de nuevo es decir reunificar sería en realidad claro para eso Inglaterra sabe que tiene que poner un contenido de verdad a lo que es simplemente un mito porque es un mito que el Perú existía de siempre que la Argentina existía de siempre que lo que va a ser Bolivia existía de siempre como no va a ser un mito si en esa convulsión que se llama en 1810 el primer hombre que dirige los destinos del río de la plata es un hombre que hoy sería extranjero en la Argentina que es don Cornelio Saavedra nacido en el alto Perú en la ciudad de Potosí y después uno de los directores supremos de las provincias unidas del río de la plata es Álvarez Tomás nacido en el Perú en la ciudad de Arequipa pero a nadie le llamaba la atención es como si a alguien le llamase la atención que gobernase en Madrid se entiende un andaluz como Felipe González a nadie le va a llamar la atención a nadie a nadie le llamaba la atención en Buenos Aires que gobernase una persona nacida en Arequipa o nacida en el alto Perú porque todos se consideraban lo mismo pero entonces hay que ponerle un contenido de verdad y como se pone un contenido de verdad en algo que es una realidad bueno con las guerras las guerras crean odio muerte está sangre la guerra es importante para crear dar un contenido de verdad donde no lo hay para poner odio donde no lo había y entonces Inglaterra va a estar va a estar detrás de la guerra de la triple alianza que en realidad es de la triple infamia la oligarquía porteña el Uruguay y el Brasil imperial contra el Paraguay digo la oligarquía porteña porque todo el interior del país se niega a ir a esa guerra y van lo llevan encadenado a esa guerra y después la guerra del pacífico de la oligarquía chilena comandada y dirigida por Inglaterra contra lo que va a ser Bolivia y el Perú nacionalismo de campanario ¿qué más va a predicar Inglaterra? bueno Inglaterra va a predicar ¿no es cierto? justamente el modernismo y el iluminismo es decir va a predicar que todo lo que venga de Inglaterra es civilización ¿está? todo lo anterior es la barbarie va a predicar el iluminismo desterrar del corazón de las masas ¿está? toda idea trascendencia porque sabe que desde el comienzo de los tiempos en el origen del poder de los pueblos siempre hay una fe fundante si Dios existe o no es otro problema que a los ingleses no les interesa discutir pero sabe que si no hay una fe fundante ¿está? el poder de los pueblos comienza a desintegrarse porque se llegan al relativismo absoluto se llegan al relativismo absoluto cualquiera sea esa fe de hecho lo entendía muy bien Mao Zedong por eso hace su libro se entiende contra el relativismo porque entiende al marxismo como una nueva fe ¿verdad? hay que tener una serie de reglas a las cuales sujetarse si todo es relativo estamos perdidos el hombre lleva al hedonismo se entiende vivíamos el hoy porque mañana no existe y no tengo ningún tipo de principios ni ideales pero acabamos entrando al nudo de la cuestión esta que tiene que ver con mi último libro Madre Patria todo esto Inglaterra no lo podría haber conseguido estas cosas que predica si no predica esta última que yo la pongo última pero en realidad fue la primera que es la hispanofobia Inglaterra tiene que predicar la hispanofobia yo la puse última en el razonamiento pero a propósito en realidad fue la primera tiene que predicar la hispanofobia porque es la hispanofobia la que va a provocar entre otras cosas la confusión del 10 y que se termine lo que era una guerra civil y una guerra de la independencia el odio se entiende a España en realidad es el odio a uno mismo odio a España que en realidad es el odio a uno mismo porque Sarmiento en realidad es un hispanofob es un hombre artista de la leyenda negra en realidad Sarmiento se está odiando a sí mismo odia a su madre y a su padre odia se entiende su lengua odia a su religión está odiando a su madre y a su padre se lo odia a sí mismo entonces claro ahí está la clave está la clave es decir hispanofobia a través de qué de la leyenda negra a través de la leyenda negra y qué es la leyenda negra bueno la leyenda negra no es otra cosa está que la obra más genial del marketing político británico es cierto la leyenda negra no nace en Gran Bretaña ya lo sabemos allá nace en Italia está después se va a Holanda y después recién también por supuesto los franceses juegan su parte en la leyenda negra y después va a Inglaterra pero en Italia es como es algo que surge por envidia en Italia hay envidia se siente envidia por España porque ellos supuestamente son el imperio romano y la gran transformación del mundo no la hacen más ellos la están haciendo los españoles ellos tienen envidia pero no hay otra cosa en Italia que envidia en Holanda ya hay un contenido político religioso pero en Inglaterra se transforma en política de Estado es decir en Inglaterra la leyenda negra se transforma en geopolítica ¿por qué? porque está orientada a obtener un fin geopolítico que es la ruptura del imperio español porque si las élites de criollas creen en la leyenda negra creen que solo España fue a violar matar, asesinar entonces es natural que si creen esto aunque nadie le diga nada terminen rompiendo con España es decir con el imperio español terminen autodestruyéndose porque en realidad el imperio español era la patria de todos entonces es fundamental en Inglaterra predicar se entiende la leyenda negra lo va a hacer a través de las logias lo va a hacer a través de las logias a la élite criolla por eso no es tan importante la leyenda negra en manos de los holandeses es importante en manos de los ingleses mientras que estuvo en manos de los holandeses no convenció a nadie en Hispanoamérica convence cuando está en manos de los ingleses que van a los que van a adoctrinar a las élites de las polis oligárquicas y a todos aquellos que se asimilan a esas élites de esas polis oligárquicas como Sarmiento Sarmiento cree en eso cree que España es la barbarie cree que el español es la barbarie cree que el catolicismo es la barbarie hay que terminar con esa barbarie para instaurar la civilización cree que civilizados solo son los ingleses y franceses por eso le va a decir en la guerra civil a Mitre no ahorre usted sangre de gaucho porque eso es lo único que tienen de humanos en la sangre matelos 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 a todos si pueden entonces ahí está el tema fundamental claro que comenzó con Holanda Italia Francia e Inglaterra y el imperio no se defiende no se defiende porque no entiende que es la propaganda política cuando lo entiende es demasiado tarde quizás España no lo ha entendido hasta el día de hoy es demasiado tarde pero entonces usted está diciendo profesor que todo eso que se dice no es cierto las masacres cometidas por España se entiende en América violaciones de mujeres es falso falso absolutamente falso ahí está uno que intentó contestarme en un artículo no es cierto diciendo hay una leyenda negra y este hombre quiere crear una leyenda rosa no es que yo quiero crear una leyenda rosa es que está lloviendo o no está lloviendo fácil esta no es otra cosa entonces podemos hacer como un pequeño paréntesis para detenernos se entiende y para entender y para eso ir después al cambio conceptual el tema se entiende de la llegada de España a América la llegada de España a América porque la piedra angular está la piedra angular es decir hay un arco romano que es la subordinación ideológica ustedes saben que la piedra angular es la que sostiene todo el arco está el libre comercio está el iluminismo el nacionalismo de campanario el modernismo pero la piedra angular es la leyenda negra si saco la leyenda negra todo el arco se viene abajo todo el arco se viene abajo y entonces cuando nosotros nos ubicamos no es cierto en un momento clave un momento clave que es el momento histórico que se va a producir a partir del 12 de octubre vemos que ahí hay una figura muy importante que es la figura de Isabel la figura de Isabel porque Isabel le va a dar la impronta a los acontecimientos la impronta no quiere decir que todos los acontecimientos vayan en esa línea de dirección pero la impronta es esa y la impronta es el mestizaje que se casen indios con españolas españoles con indias cuando hay mestizaje no hay en términos que Vuela llamaba no hay bueno perdón no Vuela llamaba no es cierto un imperio depredador porque nadie se puede depredar a sí mismo cuando se mezcla con el otro porque constituye una misma cosa si no sería un loco un suicida yo me fundo la sangre con el otro me hago lo mismo que el otro constituyo un mismo pueblo cuando hago mestizaje y cuando el mestizo puede llegar a la máxima función política cultural y militar y los ejemplos son Garcilaso de la Vega el hijo de Garcilaso y la ñusta peruana princesa inca o el hijo de Cortés mestizaje esa es la impronta que marca Isabel mestizaje no va a haber imperio depredador sino generador en términos míos va a haber imperio y no imperialismo en realidad esos conceptos de imperialismo como yo lo denomino a lo que hace Gran Bretaña después va a ser Estados Unidos y imperio coinciden con los conceptos de imperio generador imperio depredador yo a uno también me hizo una crítica en algún momento diciendo porque yo no lo había nombrado aparte bueno no lo he nombrado porque la verdad nunca lo había leído antes primero elabore estos conceptos y después supe de la existencia de los otros pero son prácticamente sinónimos podría utilizarlo yo tranquilamente y no me afectaría nada se pueden intercambiar uno por otro una primera convulsión en el Caribe una primera convulsión en el Caribe no se sabe bien qué hacer se está ensayando el qué hacer y el sentido y el sentido pero el sentido empieza a quedar claro en ese acontecimiento que se produce cuando ese trujillano fantástico llega a las costas de lo que hoy es México Hernán Cortés y con qué se encuentra ahí hagamos un análisis digamos aplicando categorías marxistas y apliquemos la categoría de Lenin y nos preguntemos qué tipo de naciones había ahí en lo que hoy denominamos México en realidad Mesoamérica en ese momento la meseta central y las costas Mesoamérica bueno había una nación opresora y había varias naciones oprimidas una nación opresora y varias naciones oprimidas la nación opresora era la nación azteca que había llegado ahí tardíamente se había hecho fuerte y había oprimido a otras naciones como la Trastalteca y otros nombres así difíciles de pronunciar y qué les exigía a las otras naciones materias primas como suenan a ser casi todos los imperialismos no fundamentalmente materias primas no les exigía algo sí pero no era lo fundamental le exigía horas de trabajo no entonces qué les quitaba si no les quitaba ni horas de trabajo ni materias primas le quitaba vidas humanas le quitaba vidas humanas esa es la verdad porque los aztecas habían montado el primer estado genocida de la historia de la humanidad era un imperialismo antropófago le quitaban al otro pueblo vidas humanas le quitaban a sus padres a sus hijos a sus nietos para llevarlos se entiende a un altar a un altar sacrificarlos y comérselos repartir sus cuerpos en carnicerías fumantamente se comían los muslos como si fuesen pollos o cerdos claro eso era la casta sacerdotal ¿no es cierto? y la nobleza porque a su vez el Estado Azteca era un Estado totalitario que explotaba a su propio pueblo donde las mujeres eran juguetes se entiende de las dos clases dominantes que eran la clase se entiende formada por los sacerdotes y formada por los nobles es que había comunismo como han querido ver algunos o socialismo ninguno había propiedad se entiende de una sola persona que era el emperador que era propietario de todo y los otros eran esclavos de él y la nobleza hacía de intermediaria en la explotación de su propio pueblo entonces había se entiende un imperialismo que era el imperialismo antropófoco de los aztecas que apenas podrían haber sido entre el 12 y exagerando el 15% de la población total que había en Mesoamérica exagerando 20% pero eso exagerando en realidad podríamos decir que era entre un 2 y un 15 y el resto el 80% eran los pueblos oprimidos las naciones oprimidas aquellos a los cuales los aztecas le quitaban a sus hijos para llevarlos a un altar y comérselos se ha tratado de justificar esto diciendo bueno todos los pueblos tienen ritos si claro todos los pueblos tienen ritos todos los pueblos han cometido en algunos casos en la historia de la humanidad canibalismo y sacrificios humanos si claro pero se olvidan de decir que no hubo ningún estado en la historia de la humanidad ni siquiera cartago que ejecutase que planificase el genocidio de los otros que planificase se entiende una maquinaria basada supuestamente en la religión como excusa super escultural para quitarle a las otras personas para comérselos entonces después dice bueno bueno se los comía entonces empiezan quieren discutir el por qué se los comían entonces quieren llevar la discusión distraer a la gente que si se los comían porque le faltaban proteínas que es muy probable o se los comían aunque tuviesen proteínas porque en realidad les gustaba la carne humana como quien le gusta se entiende una golosina entonces les gustaba mucho y a mí que me importa si uno se pone se entiende del lado de los que son oprimidos que me coman porque necesitan proteína que me coman porque parece que soy gustoso y a mí que me importa a mí me comen claro a mí que me importa es una francamente una discusión que hacen los académicos negro legendarios para distraer a la gente lo importante es que hay una nación opresora y naciones oprimidas de las cuales le quitan se entiende a sus hijos a sus padres a sus hermanos entonces lo que hace Cortés lo que hace Cortés es simplemente decirle a las naciones oprimidas marchemos juntos contra el imperialismo azteca para poner se entiende fin a ese imperialismo atroz que es el imperialismo más atroz que ha conocido la historia de la humanidad y por qué los otros aceptan bueno porque diría Mao Zedong si uno analiza se entiende una situación decía Mao tiene que ver siempre cuál es la contradicción principal porque hay muchas contradicciones decía Mao claro hay muchas contradicciones pero siempre hay una contradicción principal hay que detectar cuál es la contradicción principal pero la contradicción principal le explica todo la contradicción principal no era la en la que explotados explotadores que me hacían trabajar la tierra porque también los otros trabajaban la tierra para los aztecas la contradicción principal era vida o muerte es decir pasaba por eliminarse entiende el imperialismo antropófago esa es la contradicción principal era vida o muerte entonces si después iba a mandar Cortés a los que se van a sumar con Cortés no les importa porque lo importante para eso es la contradicción principal terminarse entiende con el imperialismo antropófago por eso lo acompañan por eso lo acompañan y vaya que si lo acompañan que Cortés justa un ejército de 300.000 hombres formados por las naciones oprimidas porque materialmente hubiese sido imposible que Cortés con 300 hombres pudiese derrotar un ejército compuesto de 200.000 personas de 200.000 guerreros como tenían los aztecas entrenados y conociendo el territorio y ellos no conocen el territorio entonces ahí dicen los negros legendarios pero llevaban arcabuses pero hijo un arcabús tardaba 40 minutos entre una carga y la otra no pero llevaban caballos llevaban caballos el primer caballo los puede haber asustado en un momento después lo destriparon a uno lo partieron y dijeron que el caballo no es nada 300 hombres aún con armas automáticas no pueden vencer a un ejército de 200.000 porque los matan las piedras que le tiraban los otros 200.000 al mismo tiempo es imposible ni aunque Cortés fuese un genio militar equiparable a Alejandro Magno Julio César y Napoleón pero aparte los tres juntos los vence porque convenza a los pueblos oprimidos que marchando sobre Tenochiclán se va a poner fin al imperialismo más sangriento que conoce los estudios pero que a ellos les afecta porque se los comen a ellos por eso consigue un ejército gigantesco y por eso decía Vasconcelo terminemos con las estupideces la conquista de México no le hicieron los españoles decía Vasconcelo lo hicieron los indios claro cuando uno empieza a estudiar se da cuenta Vasconcelo tiene razón le hicieron los indios los indios oprimidos por los aztecas lo que pasa que ahora se entiende hay una confusión gigantesca ¿por qué? porque toda la historia de México posterior se ejecuta a partir de una se estructura y se crea a partir de una falacia ¿cuál es esa falacia? identificar a todos los mexicanos con los aztecas entonces se dice todos los mexicanos se creen que son aztecas descendientes de los aztecas habrá que decirle escúcheme señor usted el 80% de los que caminan por la ciudad de México no descendían de los aztecas usted lo más probable que descienda de aquellos que los aztecas se comían pero la operación política historiográfica ¿cuál fue? el decir que todos eran aztecas entonces todos los aztecas fueron dominados por los españoles no todos los indios fueron liberados así mismo por ellos y por los 300 pero la gente que camina por México se identifica hoy con los aztecas esa fue la operación política historiográfica de la gran falsificación de la historia que lleva a cabo la oligarquía mexicana que se hace del poder después de la independencia entonces lo que hubo en México ¿qué hay? liberación de México ¿está? liberación de México y es que es muy distinto el caso del Perú no a pesar de que Pizarro no tenía las dotes culturales que tenía Cortés ¿no es cierto? ni la formación cultural que tenía Cortés no, no la tenía pero tenía el mismo genio político es cierto que el imperio Inca no era un imperio antropófaro realizaba innumerable cantidad de sacrificios humanos que también fueron negados como negaron se entiende que existían solo los sacrificios humanos se entiende de los aztecas pero no lo pueden negar más no pueden negar la evidencia científica porque cada vez que hay que hacer una ampliación del metro en México cada vez que hay que hacer un edificio y hay que hacer cimiento uno se encuentra se entiende con las paredes paredes se entiende imagínense una pared como esta ustedes pero paredes que no están hechas de ladrillo y adobe paredes que están hechas de cráneos humanos y adobe porque los aztecas usaban los cráneos como si fuesen ladrillos entonces uno puede calcular cuántos cráneos hay por metro cuadrado y cuántas personas fueron puestas ahí su cráneo cuántos muertos hay en esa pared que es una pared de cráneos humanos bueno lo mismo se trató en el periodo de ocultar que había sacrificios humanos se ampararon en eso en que el inca Garcilaso de la Vega tenía que reconciliar a ambas partes y entonces trata de hacer una historia en la cual los incas queden bien pero la verdad es que era un imperialismo un imperio no generador sino depredador que había oprimido a todos los otros pueblos que existían en el Perú que había hecho una construcción de un estado por la fuerza y la violencia más inusitada y que los otros estaban sometidos completamente a ese imperialismo embrutecedor de los incas que era terriblemente cruel yo les cuento una anécdota porque una anécdota como decía Napoleón vale más que mil palabras o que mil libros yo estaba un día en un museo en el Perú entonces hablando de la gran cultura se entiende de los incas y ahí había como una pequeña vasija donde los incas tomaban chicha la bebida que se hace del maíz y unos pequeños tamborcitos claro muy orgullosa la chica que le habían dicho y la habían entrenado para pasearla uno por el museo mostraba lo cierto la cosita esta para tomar y los tamborcitos que simpáticos tambores y digo señorita ¿por qué no no le explica bien a la gente qué son esas cositas para tomar y de qué estaban hechas y esos tamborcitos no sé ah no saben y por qué no se fija bien yo les voy a contar no están hechas de cerámica son cráneos humanos porque lo que hacían ellos es usar el cráneo como recipiente para tomar la chicha para burlarse de lo derrotado pero también para dárselo a los hijos de los derrotados para humillarlo y para que entendiesen que jamás nadie tenía que rebelarse contra la autoridad y por qué no se fija de qué está hecho el tamborcito que será de piel de guanaco o piel de llama no es de piel humana de la panza de la gente porque lo hacían así para que el otro lo tocasen para que los niños tocasen el tambor con la panza del padre para que supiesen que nunca más nadie debía rebelarse por eso por eso los huancas odiaban se entiende a los quechus los odiaban y los chachapoyas también los odiaban porque los tenían como esclavos entonces lo que hace Pizarro lo mismo que hizo Cortés se da cuenta de esta situación de un imperialismo que tiene a los otros pueblos absolutamente oprimidos y marcha con los pueblos oprimidos contra la nación opresora y los derrota porque en el caso de Pizarro todavía eran menos que 300 que los 300 de México no podían haber jamás derrotados se entiende a un imperialismo y un estado constituido a mí me causa gracia cuando se dice no es cierto no pueden los norteamericanos en Afganistán y van a poder 150 y 300 se entiende contra imperios constituidos y contra guerreros que conocen el terreno que conocen la montaña que conocen cada cueva pueden porque forman un ejército muy superior al otro de las naciones oprimidas y en Colombia reinaba el más profundo canibalismo entre las naciones y pueblos que ahí se enfrentaban una con otra entonces en realidad y acá es el cambio copernicano ¿está? el cambio copernicano que por supuesto los negros legendarios no admitirán jamás ¿está? España no conquista América España libera América y la libera como dice Vasconcelo la libera del canibalismo la libera del imperialismo antropófago a los aztecas la libera del imperialismo embrutecedor se entiende de los incas ¿está? porque para conquistar hace falta un ejército de ocupación no hay conquista del mundo que no haya tenido un ejército de ocupación ¿y dónde está el ejército de ocupación español en América? no existió nunca porque el ejército estaba en Europa estaba en Italia en Flandes dando vuelta por ahí pero no estaba ascendiendo en América no hay ejército de ocupación no van los tercios a América ¿contra quién pelean los tercios? en América ni hubo nunca no hay ejército de ocupación y no hacía falta no hacía falta porque el régimen que viene como dice Vasconcelos salvo que uno esté lleno de prejuicio y de odio instigado es más justo que el que está que el que estaba es mucho más justo ¿quiere decir esto que no había relación de explotación de clase? que no había no, no quiere decir eso no es el estado de benefactor después de 1945 no estamos hablando de que se establece un estado socialista o socialdemócrata como en Suecia no, no quiere decir eso pero si nosotros comparamos la situación social con la que existía en Inglaterra es muy superior a la que existía en América Española ¿no es cierto? uno lee las crónicas de Dickens entonces uno ve las crónicas de Dickens como una persona trabaja en una fábrica en Inglaterra ha flotado 14, 15, 16 horas y dice bueno, ¿por qué la gente va a trabajar a las fábricas? porque no hacen otra cosa se quedan en el campo o se quedan en medio del bosque y huyen si hay bosque hubo siempre hasta el día de hoy muy sencillo primero porque Inglaterra ha hecho se entiende la reforma protestante que tiene que ver con lo que estamos hablando también de la hispanofobia tiene que ver porque va a ser fundamental el cambio de religión construir una religión nacional para enfrentar a España para tener una justificación está también religiosa para enfrentar a España que entonces va a ser el catolicismo para ello el papismo que es se entiende el diablo en la tierra pero entonces expulsa se entiende porque le quita la propiedad comunal destruye la propiedad de la iglesia se queda con todo para que la gente vaya a las ciudades pero ¿por qué no se quedan dando vueltas por las ciudades sin trabajar en la fábrica? porque yo para trabajar 14 horas y morirme no entro a una fábrica no me quedo en el campo muy sencillo porque la persona que no tenía trabajo papeleto de trabajo estaba condenada a la horca por ser vagabundo ¿dónde se vivía mejor? se vivía mejor en la América española mucho mejor no es que no hubiese contradicciones de clase que claro que la había pero América va a ser regada sembrada por España se entiende con hospitales ¿está? con universidades universidades trilingües el mismo Humboldt tiene que rendirse a la evidencia siendo un hombre que odia España que en México se vive mucho mejor que en cualquier ciudad de Europa porque no había relación metrópoli-colonia ¿dónde hay relación metrópoli-colonia? si México era la ciudad mucho más importante que cualquier ciudad que existiese en España y Lima igual no es comparable el sistema sanitario de Lima con el sistema sanitario de Sevilla ni de Madrid no tiene comparación alguna en Lima habían montado un sistema sanitario de tal manera que si uno se enfermaba lo atendían gratis en cualquier hospital ahí saltan los negros y dicen pero esos hospitales eran hospitales de la muerte porque uno iba ahí y se moría bueno claro que se moría hombre porque no tenía se entiende el conocimiento de medicina que se tiene hoy y muchas veces uno se moría como se muere ahora de cáncer también uno en los hospitales o se curan todas las enfermedades en los hospitales ahora pero uno iba al hospital y no pagaba nada y hoy se entiende los que caminan por la calle de Lima cuando se enferman se pueden morir bien en la calle porque si no tienen plata en los hospitales buenos nadie lo va a atender entonces España libera América libera se entiende de la antropofagia del canibalismo de la guerra permanente entre tribus trae un proyecto para ese momento histórico con mayores grados de justicia y libertad trae la idea de justicia y libertad porque los pueblos que ahí vivían no tenían idea de justicia y libertad entonces hay un cambio copernicano de esta manera porque lo que hay es liberación y no conquista ahora ¿qué es lo que triunfa? ¿qué concepción triunfa? la concepción que triunfa es la concepción de la leyenda negra la concepción de la leyenda negra es decir España fue a robar violar tiende a asesinar y cuando esta no logra triunfar porque uno las critica es decir bueno pero usted exagera en realidad hay que ver los aspectos negativos hay que ser muy objetivo en el juicio no se puede lograr una leyenda rosa yo no estoy hablando de ninguna leyenda rosa pongo los datos objetivos sobre la mesa pero lo que triunfa es la leyenda negra eso es lo que triunfa triunfa la hispanofobia triunfa la hispanofobia triunfa la hispanofobia y es fundamental primero para Inglaterra y después para Estados Unidos que esa hispanofobia triunfa en la estrategia de dominación mundial es fundamental ¿por qué? porque la hispanofobia es mucho más que el nacionalismo de campanario el ingrediente para garantizar que la unidad nunca más vuelva a existir en términos históricos no se puede decir que existía una nación que el imperio era una nación no, el imperio no era una nación pero en el seno del imperio se estaba gestando una nación que podría haber nacido si no hubiese sido abortada por la obra de intriga de la diplomacia inglesa podemos decir desde ese punto de vista ¿no es cierto? que se estaba conformando conformando no se había formado conformando un pueblo continente ¿está? un pueblo continente una nación cultural histórica ¿está? nueva ¿está? nueva que iba desde los Pirineos al Pacífico y desde se entiende casi se entiende Alaska y después California hasta Buenos Aires ¿no? y que se aborta ¿está? que era una entidad cultural una entidad cultural con valores está con valores para elaborar una modernidad ¿está? completamente distinta de la que había venido después de la mano anglosajona basada se entiende primero en el utilitarismo y el absolutismo ¿no? y esta unidad tenía principios de libertad y de justicia ¿eh? principios de democracia mucho antes que ellos se les ocurriese hablar de estas cosas porque entendían que el poder venía de Dios pero Dios no se lo daba al rey sino que Dios se lo daba al pueblo y el pueblo lo delegaba se entiende al rey que era rey en tanto en cuanto cumpliese con sus funciones sino no entonces la estrategia fundamental la hispanofobia claro los ingleses han estructurado entonces esta estrategia de subordinación hispanofobia libre comercio iluminismo nacionalismo de campanario los sus hijos norteamericanos la van a continuar la van a continuar para empezar porque ellos son conscientes también del poder británico quizás porque los conocían más estaban más cerca culturalmente entonces los norteamericanos van a hacer todo lo contrario de lo que los ingleses dicen que hay que hacer los ingleses dicen que hay que hacer hay que hacer hispanofobia en el caso nuestro en el caso hispanoamericano hispanofobia renegar de España nacionalismo de campanario libre comercio modernismo iluminismo porque es la estrategia de subordinación cultural y que crea con eso Inglaterra Inglaterra crea un imperio informal porque en definitiva no es cierto que nosotros fuimos colonia de Gran Bretaña no fuimos una semicolonia teníamos todos los atributos formales de la independencia sin ser independientes Inglaterra crea un imperio informal nos convierte en semicolonias pero nos convierte en semicolonias sin la dominación militar con la dominación cultural y el reaseguro que es la dominación económica a través de la deuda externa ahora si es cierto que nosotros nos convertimos en una semicolonia de Gran Bretaña en parte del imperio informal británico a través de la subordinación cultural ¿no es cierto? por lógica consecuencia y eso también incluye España que va a caer después bajo la subordinación cultural también británica admitiendo casi todos los postulados incluso increíblemente creyendo también la leyenda negra que ha elaborado su enemigo histórico si es cierto esto es cierto entonces que no es posible la construcción del poder nacional ni la construcción de ningún proceso emancipatorio exitoso porque somos una semicolonia si no realizamos una insubordinación ideológica si no rechazamos toda aquella ideología de subordinación que ha predicado Gran Bretaña ese rechazar la ideología de subordinación que ha predicado Gran Bretaña es lo que yo denomino insubordinación fundante es lo que yo denomino insubordinación fundante ¿cuál es? se entiende la piedra angular la hispanofobia a través de la leyenda negra la leyenda negra ha creado la hispanofobia hay que rechazar entonces la piedra angular la leyenda negra entonces la insubordinación fundante pasa entre otras cosas por tener en claro cuál es la piedra angular de la subordinación y por rechazar entonces la leyenda negra si no, no hay posibilidad alguna de construcción real del poder construcción real de poder se podrá hacer ¿no es cierto? una colonia feliz sí en determinadas circunstancias puede ser puede ser una colonia feliz pero es una colonia es una semicolonia feliz tiene los atributos formales de la independencia pero en realidad no tiene poder no tiene independencia me acusarán de muchas cosas por esta charla es el caso de España hoy España hoy vive una subordinación cultural perfecta es el pueblo culturalmente subordinado perfectamente es una semicolonia feliz pero no lo sabe ¿no está? pero no lo sabe la Argentina es una colonia infeliz ¿eh? porque tampoco sabe que está subordinada pero sufre económicamente ¿eh? pero sufre económicamente pero España es una colonia feliz una semicolonia feliz nadie sabe que están subordinados ¿está? que están subordinados ¿está? pero están subordinados ¿está? pero mientras como se vive todavía bien porque se le concede algo para que viva bien para que no se den cuenta que son una colonia ¿está? una semicolonia entonces nadie se da cuenta de nada se darán cuenta cuando eso ¿está? quien tiene la sartén por el mango ¿está? decida que no es más así y que tienen que pagarle la deuda que deben con ellos ¿está? ya les advierto que los que sean más jóvenes lo van a ver el gran hermano se entiende del norte en este caso del norte cruzando el ring le va a decir tienen que pagarme todo lo que me deben y se lo van a cobrar como el mercader de Venecia en sangre ¿está? en sangre van a pagar hasta el último euro que le dieron la última peseta que le dieron no hay ninguna otra posibilidad que no sea así ha sido siempre así en la historia de la humanidad por eso Inglaterra también aparte de la subordinación cultural tuvo el reaseguro de la deuda externa ¿cómo consistía en ese reaseguro? muy sencillo en darle crédito a las repúblicas recientemente independizadas créditos que Inglaterra sabía que no iban a pagar y que no podían pagar no le importaba eso de todas maneras la mayoría de la plata no llegaba pero era la garantía de que no pudiendo pagarlo voy a refinanciarte ¿está? para que estés siempre endeudados conmigo el reaseguro de la subordinación cultural claro los norteamericanos realizan lo que yo denomino la primera insubordinación fundante lo vamos a ver mañana y cómo la realizan pero lo importante para ahora viene es que ellos van a tomar lo mismo que los ingleses ellos van a predicar se entiende hacia afuera porque todo lo que los ingleses predican no lo ejecutan hacia adentro ellos nunca fueron librecambistas hacia adentro en la mayoría del tiempo no lo fueron ellos nunca aplicaron iluminismo hacia adentro tuvieron una iglesia nacional y a quien no estaba dentro de esa iglesia nacional estaba absolutamente se entiende apartado se entiende del Estado no podía ser ni siquiera portero de la biblioteca los norteamericanos van a hacer lo mismo van a hacer hispanofobia en México van a hacer hispanofobia en México van a mandar al embajador Poincet para predicarle la hispanofobia a las élites recientemente constituidas va a ser Poincet el que va a poner el primer cuadro de Montezuma en lo que era una especie de embajada norteamericana porque en realidad no era embajador pero ya mismo el embajador en lo que era la embajada y el cuadro de Montezuma el que los va a juntar todas las noches para adoctrinarlos y el que va a formar la ley de conducción mexicana hasta el día de hoy conducida por los Estados Unidos por eso los presidentes mexicanos son muy valientes para decirle a la ley de España que pida perdón que España pida perdón ahora que yo sepa hasta ahora no es ninguno que le haya dicho a ningún presidente norteamericano que le pida perdón por haber robado ¿no es cierto? el 63% de su territorio robado Teja California ascendiendo Nuevo México 2.372.000 kilómetros cuadrados tratado de Guadalupe Hidalgo 1848 2 de febrero yo le dije al presidente de México presidente si usted es tan valiente ¿por qué no lo convoca el presidente norteamericano el 2 de febrero y entonces le explica al presidente norteamericano que seguramente no lo sabe los territorios que los Estados Unidos le robó a México los 2.372.000 kilómetros cuadrados 62% del territorio le explica al presidente norteamericano que ese mismo año por casualidad solo por casualidad en 1848 se descubrieron las minas de oro de California que convirtieron a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo y que con ese oro Estados Unidos tuvo el capital primitivo originario para realizar y profundizar su industrialización y construir los ferrocarriles porque también podría usted explicarle que gracias a partir de 1901 gracias al petróleo de Texas Estados Unidos se convierte en el principal productor de petróleo se entiende del mundo y que eso permitió la gran revolución industrial norteamericana y que entonces el presidente de Estados Unidos le pide perdón a los mexicanos por haberlos convertido en un país subdesarrollado y miserable creo que no va a pasar nunca ¿no? bien porque los Estados Unidos continúa se entiende la política británica claro todo esto ¿no es cierto? hasta ahora es un análisis histórico ¿no es cierto? un análisis histórico de conceptos primer concepto no hablemos más de conquista hay liberación una cosa que horroriza la ley de oro legendario pero hay liberación de América Vasconcelos es mucho más duro que lo que yo digo Vasconcelos fue ministro que sería equivalente ministro de educación o cultura de la revolución mexicana rector de la Universidad de México ahora si la industrialización la máquina del molino dio origen a la etapa medieval y la máquina de vapor a la industrialización y a las naciones y la industrialización dio origen a las nacionalidades la evolución científica o tecnológica nos está llevando a un lugar a un modelo que no será el modelo de Estado-Nación sino que será el modelo de Estado-Civilización será el modelo de Estado-Civilización que ya lo había visto con mucha precisión un hombre de la izquierda brasileña Darcy Ribeiro cuando escribe ese famoso libro El Pueblo Brasileño o Pobo Brasileño Brasileño Estado-Civilización ¿no es cierto? donde habrá un Estado-Civilización que ya se preanuncia formado por un mundo grosajón ya China es un Estado-Civilización porque nunca lograron fragmentarla quizás el mundo musulmán logre o no construir su propio Estado-Civilización y entonces la pregunta es nosotros seremos capaces de realizar nuestra propia insubordinación fundante rechazar la piedra angular aparte de los otros elementos pero primero la piedra angular de la subordinación para realizar una insubordinación fundante que nos permita la constitución de un Estado-Civilización porque sin ese sin rechazar la leyenda negra es imposible cualquier intento porque nosotros hoy ¿qué nos pasa? no entendemos lo que nos pasó y eso lleva a que no entendamos que todos somos españoles y que esto que ustedes llaman España en realidad no es España en realidad es un pedacito de lo que era España o hubiese sido España si en el seno del imperio hubiese nacido esa nación con posterioridad que no hubiese sido abortada por la diplomacia inglesa entonces España se queda con el nombre con un pedacito se queda con el nombre un pedacito se queda con el nombre en realidad todos somos españoles hay españoles americanos y españoles se entiende peninsulares o europeos como quieran llamarlo pero ningún hispanoamericano se reconoce como español pero a su vez ningún español reconoce como español a ningún hispanoamericano y ese es el más grande triunfo de la leyenda negra ese es el más grande triunfo porque impide la constitución del estado civilización sin embargo los árabes no sé si lo lograrán o no constituir su estado civilización pero todos se reconocen como árabes desde los que están en Marruecos a Egipto desde Egipto a Siria y desde Irak se entiende a Sudán estado de Arabia Saudita Marruecos todos nosotros no nos reconocemos pero para reconocernos tenemos que terminar con la piedra angular de la subordinación ahora esa es la única garantía hacia el futuro la única garantía hacia el futuro porque el mundo marchará hacia eso inevitablemente lo querramos lo querramos nosotros no qué importa lo que uno quiera la tapa de nacionalidades se hizo aunque uno no quisiese que se hagan qué importa eso o seremos segmentos anónimos del mercado mundial completamente subordinados cada uno a un actor distinto o en realidad todos al mismo lo sabemos ¿está? España definitivamente subordinada al gran hermano alemán nosotros subordinados al gran hermano chino ¿está? o también Europa completamente subordinada al hermano chino que hará de Europa se entiende un gran parque temático un gran museo al aire libre ¿está? un gran museo al aire libre y con nosotros en América del Sur hará su reservorio de materias primas ¿está? como ya lo está haciendo en África ese es el reto del futuro ¿está? ese es el reto del futuro ahora como nosotros lo sabemos los otros también lo saben los otros también lo saben saben que el mundo marcha a esa constitución de estado o civilización y los que ya se están constituyendo y por eso los ingleses conforman una nueva entidad militar con los norteamericanos con los australianos con los neozelandeses que por otra parte no han roto nunca porque los instantes decisivos en la vida de los pueblos son las guerras y ellos cada vez que hay guerra combaten siempre juntos siempre ¿está? formal o informalmente siempre combaten juntos en guerras pequeñas o en guerras grandes siempre combaten juntos como ellos también lo saben no quieren que haya muchos estados o civilización porque ahí dependerá quien sea el que mande en el mundo y por eso estamos en el auge del fundamentalismo indigenista ¿está? y en el auge del separatismo se entiende en España pero ambos están unidos siempre con la misma cosa la leyenda negra ¿por qué? bueno porque si yo admito la leyenda negra si digo que eso es cierto que vinieron a robar a violar a matar bueno entonces tengo que rechazar todo lo que vino ¿qué es lo que vino? el elemento unificador la lengua los valores el elemento unificador entonces parto de que hubo un paraíso originario que nunca existió pero que empieza a existir en la mente de la gente y como existe en la mente de la gente tengo que reproducirlo o reconstruirlo y tengo que rechazar la lengua que vino si tengo que volver se entienda repúblicas indígenas entonces ¿a qué vamos? vamos a la constitución de repúblicas indígenas en la América del Sur que comenzará como comenzó el proceso de digregación que España vive hoy que la llevará al absoluto fracaso al más absoluto fracaso y ridículo del mundo porque España es el ridículo en el mundo cuando yo veo se entiende que hay algunos que escriben que lindo León sin Castilla pero bueno están haciendo el ridículo que existe un nacionalismo en León es francamente ridículo hacen el ridículo de Europa y los otros se burlan está sin decirlo porque si lo dijese provocaría que uno se da cuenta que los otros están burlando entonces no dicen nada que hagan los españoles que sigan haciendo el ridículo que se separan ellos ahora los otros no se van a separar pero claro entonces comenzará habiendo un bilingüismo en el sur de Chile se hablará Mapuche y Español dirán que en la escuela primaria se van a hablar los dos idiomas y después a los 10 años dirán no, solo Mapuche en la escuela primaria y en la escuela secundaria los dos idiomas Mapuche mal llamado Mapuche en realidad es Araucano y Español y después dirán no, para qué escuela primaria y escuela secundaria solo en Mapuche y administración pública en los dos idiomas y después dirán no, administración pública solo se entiende en Mapuche y lo mismo pasará con los Guajira con los Aymara con los Quechua con los Guaraníes y así terminaremos siendo partidos en 30, 400 qué sé yo cuántos grupos lingüísticos se les ocurre inventar y yo me pregunto cuando los del sur de Chile solo hablen Mapuche y no se entiendan y los del sur del Perú hablen se entienden Aymara y los del centro del centro Sierra en el Perú hablen en Quechua en qué idiomas se van a comunicar con los Guajira y evidentemente en inglés porque todo el mundo va a hablar la lengua del comercio y entonces todos estos personajes creyendo ser antiimperialistas como el señor Evo Morales el señor presidente de México el señor presidente del Perú la presidenta de la familia constituyente de Chile creyendo ser imperialistas son la mano de obra más barata del imperialismo que jamás ha existido entonces nosotros vamos camino a una fragmentación territorial una nueva fragmentación territorial pero por qué porque tiene su lógica porque es para que no se constituya un estado civilización hispánico pero esto no solo nos afecta a nosotros los hispanoamericanos esto también afecta a España que también va camino a su fragmentación territorial porque al haber admitido la leyenda negra los propios españoles o por lo menos un porcentaje importante de los españoles sobre todo en la hegemonía cultural que es lo que cuenta aunque capaz que no sea mayoritaria ¿qué pasó? los nacionalismos locos periféricos dijeron así como España conquistó América violó mató así conquistó Cataluña pero mire escúcheme estoy un poco equivocado porque en Barcelona había catalanes adentro y afuera no importa la explicación es lógica no, no conquistó se entiende Castilla conquistó Cataluña pero Castilla no importa conquistó se entiende a Cataluña entonces le enseño a los niños que España es un monstruo le enseño el odio a la lengua común a la nacionalidad común y si yo a eso lo continúo en el tiempo y formos generaciones así llega un momento en que esas generaciones son mayoría y ellos dicen bueno entonces yo no quiero ser parte de un monstruo por eso al asumir la leyenda negra en la propia península España camina hacia su balkanización territorial pero eso es coherente con la estructura del mundo de lo que es el nuevo orden mundial si vamos a marchar a estado de civilización aquellos que ya están trabajando para constituir su propio estado de civilización no quieren que haya muchos de estado de civilización que haya lo menos posible porque ellos quieren comandar el proceso y ser los estados hegemónicos y entonces eso es lo que sufrimos nosotros ahora por eso en realidad ¿no es cierto? toda esta lucha contra la leyenda negra constituye la piedra angular de nuestro poder en nuestro caso nuestra propia insubordinación fundante para poder construir un estado de civilización y no ser segmentos anónimos del mercado mundial ¿está? bueno yo con esto termino muchísimas gracias gracias aplausos claro pues lo primero que quiero decir a don Marcelo después de haber leído con todo detenimiento su obra Madre Patria es que expresarle mi más sincero agradecimiento y creo que esto se puede generalizar para todo español bien nacido que lea su libro es decir que es que le debemos un verdadero agradecimiento vamos usted ha 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 dicho algunas de las de las cosas que a mí me gustaría resaltar ¿eh? ha hecho referencia a los hospitales a las universidades yo pido que aquellas personas que no conozcan a don el libro se hagan con él y entonces vean como esto por ejemplo en relación a los hospitales contra contra López Obrador ¿eh? que el otro día le oí yo un a propósito de la viruela y de la y de la sanidad lo que nosotros fuimos a hacer allí fue a llevar la viruela ¿no? y entonces si leen ustedes el capítulo que que don Marcelo dedica a los hospitales verán que Hernán Cortés lo dice con todo con todo detalle pues fue el promotor de grandes hospitales en México ¿verdad? y además hospitales algunos de ellos especializados por ejemplo en Lepra por ejemplo en Siflis por favor lean ese artículo pero no digamos ya el de las universidades llevamos para mí ese artículo donde hace una una lista de 32 universidades y luego tiene el gran acierto de comparar la fecha de 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 inauguración de esas universidades con el resto de Europa de Francia Inglaterra etcétera y verán ustedes que hay unas diferencias abismales claro esto entonces ¿cómo no le vamos a agradecer puesto que no puesto que la mayor parte de los españoles pues se han creído la leyenda negra y no tienen en cuenta esto ¿cómo no le vamos a agradecer a usted que desde un país hispanamericano pues haga haya hecho este análisis tan tan agudo bueno y lo mismo con los colegios ¿verdad? y universidades colegios en fin esto con todo lujo de detalle vamos con todo y y bueno pues que lo vuelvo lo vuelvo a repetir después de haber leído el libro realmente pues yo conozco pocas defensas tan poderosas tan potentes para y desechar completamente esa idea del del genocidio de la conquista etcétera las palabras de la liberación de bueno pues esto en primer lugar vamos que que no 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 podía pasar sin sin indicarle pues esto mi mi profundo agradecimiento y creo decirse lo nombre de aquellos españoles bien nacidos quiénes son los españoles bien nacidos por los que naturalmente no se crean la leyenda negra ya está sencillamente pues que crean que claro tampoco hay que hacer de España una leyenda rosa como ha dicho usted desde luego sin duda alguna pero bueno estudiar la historia y entonces pues ver que que no es verdad lo que lo que lo que se dice de de forma completamente habitual por los verdaderos enemigos de ahora mismo es lo que nosotros llamamos pues una nación fragmentaria es decir que se quieren fragmentar ¿no? y ahora pasaría pues hacer algunas vamos dicho esto que es que no no se podía pasar por alto este este reconocimiento esta esta felicitación ¿eh? bueno y sobre todo agradecimiento vamos yo yo es que es la palabra que me que me que me ha salido desde que empecé a leer el libro hasta que lo he terminado con todo detalle ¿verdad? que es que no tiene desperdicio alguno ¿verdad? bueno y entonces pues dicho esto también hay que felicitarle por esta exposición donde usted de forma magistral nos ha dado una lección magistral haciendo pues un resumen de este libro y de ese otro libro sobre la insubordinación ¿eh? que bueno que es propio pues eso de un de un gran maestro de un gran profesor que que tiene muchas tablas y que sabe en poco tiempo pues decir casi todo ¿eh? y entonces pues yo también tengo que felicitarle por esta espléndida lección para aquellas personas que aún todavía no han tenido acceso a estos libros pues que con esta exposición pues pues realmente van de alguna manera un poco armados ya ¿eh? y luego también felicitarle porque he tenido el gusto y el honor de escucharle a usted en algunas tertulias televisivas y entonces pues eso también también hay que felicitarle por ello porque porque hay muchos españoles que le conocen a través precisamente de la televisión ¿no? y eso pues pues también y entonces dicho esto que es el capítulo que me parecía a mí obligado de reconocimiento a su obra a su actividad y a su generosidad hacia nuestro país ¿verdad? sin duda alguna pues entonces vamos a a ofrecer algunas bueno algunas cosas que he ido yo anotando aquí mañana vamos a tener la oportunidad de ampliar estos pequeños apuntes que yo le voy a indicar ¿verdad? y que y que y que suponen pues esto una enorme fecundidad para esta para esta fundación Gustavo Bueno que le recibe a usted y que además usted se presta a hablar con miembros de este de esta de esta escuela y de esta y esto se hará mañana pero yo ahora querría adelantarle lo siguiente yo he visto a lo largo de su de la lectura que he hecho de los de los libros y de su exposición que naturalmente usted pues tiene una teoría del estado una teoría de la nación y una teoría del imperio sin duda alguna y que yo he visto por supuesto elementos fundamentales para la coordinación usted ya ha hecho una coordinación eh eh imperio depredador imperio generador frente a lo que usted entiende por imperio imperialismo esa coordinación se puede hacer y se puede explorar y hay muchas otras sin duda no en cuanto a las ideas de nación la idea de 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 estado etcétera no esto esto que quiere decir pues que usted eh además de de ser un gran historiador eh y también un gran politólogo como ha dicho como ha dicho como ha dicho Gustavo yo he leído también por supuesto la 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 el prólogo de de Alfonso Guerra yo creo que cuando él le hace el elogio y y le dice todo esto que es usted pues un historiador sociólogo político etcétera se olvida de una una palabra fundamental y es que también es usted un filósofo pero de ya lo ha dicho Gustavo pues yo lo repito ¿verdad? ¿Por qué? pues porque precisamente usted eh ofrece una una filosofía de de la historia a partir precisamente de conocimientos previos como son la historia la sociología la economía etcétera la medicina etcétera ¿no? y eso es naturalmente filosofía tiene usted una 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 filosofía es curioso que que Alfonso Guerra utiliza una expresión que a nosotros nos chirría y es que dice que también ha ejercitado usted la ética pública para nosotros la ética es privada y lo que es público es la moral es una doctrina muy asentada en esta en esta casa bueno bien nada esto es sencillamente para decir que que decir que usted también es un es un filósofo bueno entonces ahora según esto pues hay algunos algunos asuntos sobre los que yo pues voy a voy a indicarle ah bueno claro en ese capítulo que dedica usted a la universidad a las universidades pues pues naturalmente aparecen ahí la impronta de la gran escolástica española ¿eh? claro naturalmente el padre el padre el padre el padre vitoria pero también mariana ¿eh? y entonces pues quiere decir que lo que usted llama la generación de la de la indignación pues son descendientes de esas de esos magisterios que y entonces precisamente una un primer un primer apunte por lo que ha dicho usted sobre sobre el genocidio que probablemente los vasconcelos que lo ha mencionado usted pues tuviera muy en cuenta la doctrina del padre vitoria porque para el padre vitoria uno de los títulos que avalaban la intervención de españa en hispanoamérica era precisamente el canibalismo como podían unos cristianos unos hombres que somos todos hijos de dios ¿verdad? según el padre el padre vitoria se pudieran comer a otros hombres y era uno de los títulos hay que intervenir necesariamente porque hay que acabar con esto en ese sentido la idea de liberación ¿verdad? bueno y y entonces pues sí que me gustaría pues hacer un vamos algunas algunas consideraciones ¿verdad? una de ellas tiene que ver con el asunto de la guerra a la que usted se ha referido continuamente ¿verdad? y yo no puedo por menos que recordar aquí aunque mañana hablemos un poco más de este de este asunto usted se ha referido a la tripe alianza y a la guerra del del pacífico Bolivia Perú pero hay hay otras Chile y yo precisamente como ha sonado aquí el nombre de Alberto Vuela esta es la primera pues resulta que tuvimos el gran honor de conocer a su encantadora esposa doña Cecilia González Spul y esta mujer pues tiene un libro que se ha que ha tenido la gentileza de enviármelo donde describe la cantidad de guerras entre países hispanoamericanos después de la de las independencias bueno ¿a dónde voy a parar con esto? además de esas dos guerras ella ella se refiere a otras yo podría añadir otras muchas por ejemplo a la más anecdótica la guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras así es ¿a dónde voy yo a parar esto? ¿a dónde voy yo a parar? pues que que realmente cuando cuando España deja de ser bueno cuando se descompone el imperio español pues aquel territorio se fracciona ¿verdad? y entonces se produce un fenómeno que no se puede explicar exclusivamente como que sea pues algo atribuible a a Gran Bretaña y es que esas esas esos estados están intentando constituirse y entonces establecer lo que nosotros llamamos una capa cortical una frontera y entonces las guerras entre entre los países hispanoamericanos tienen que ver mucho con su constitución es inseparable de su constitución porque sin frontera defendida por un ejército no hay estado y entonces ¿qué es lo que pasa? claro naturalmente Inglaterra está a la sombra porque sobre esta dialéctica de estados esta es la la cuestión que le le planteo yo aquí a usted pues también sobrevuela una dialéctica de imperios claro naturalmente y el el imperio británico pues está pues ante ante los despojos del imperio español y quiere y quiere sacar y quiere sacar partido esto para que usted abunde en ello y vamos que es la idea esta de que los estados se constituyen y la guerra es una digamos una una constante determinante es decir que no no hay constitución de un estado sin apropiación de territorio y sin marcar la la frontera es decir lo que llamamos la capa cortical ¿no? bueno esto 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 por un lado ¿verdad? esto esta idea que quería yo apuntarle es decir nos puede repugnar la acción de 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 Inglaterra en en Cartagena de Indias pero entonces nosotros nos acordamos de de Lezo de de Blas de Lezo y podemos suavizar un poco esa y nos ha recordado usted la la mini invasión de Inglaterra a Buenos Aires ¿verdad? y pero que que esto pues obedece a una dinámica que es la dialéctica de imperios y que hay que entenderla así y que y que entonces pues los estados pues se van constituyendo sobre unas plataformas que son imperiales y que chocan entre ellas ¿verdad? y que pues hay que tenerlo en cuenta porque usted como buen historiador pues hace un recorrido por todos los imperios y por todos los estados bueno una una segunda una segunda cuestión que tiene que ver por supuesto con esta misma dialéctica tiene que ver con el origen de la leyenda negra ¿eh? pues antes de que los ingleses utilizaran una metodología ¿eh? porque dentro de las de las metodologías para entender la historia pues una un conjunto de ellas tiene que ver necesariamente con esta forma que tienen de envenenar unos estados a otros y unos imperios a otros o sea que eso es absolutamente el ABC de la dialéctica entre los imperios y entre los estados lo hacen todos los imperios lo hacen todos los estados ni que decir por ejemplo la leyenda negra que creaban las provincias romanas contra el imperio romano eso es así eso está lo podemos ver vamos constantemente ¿verdad? bueno entonces el origen tiene lugar por supuesto en los estados pontificios contra España por el saco de Roma claro es decir hay un papa si no recuerdo mal Clemente VII que que no quiere conceder la corona de la cristiandad a Carlos I de España y V de Alemania y y y y y y propone pues precisamente pues a un a un protestante de otro claro esto es esto es inconcebible y entonces Carlos V pues dice pues hay que entrar allí claro sin duda alguna ¿verdad? y entonces pues hay hay un famoso obispo jovio que lanza toda pues los españoles unos brutos unos barras etcétera etcétera y entonces hay un un militar español eh Jiménez Quesada que deshace toda esa leyenda negra es decir que yo invito a que se lea el antijobio que es una obra monumental donde se demuestra precisamente que aquello que dice el obispo eh de Noceda eh pues es naturalmente una exageración mutatis mutandis lo mismo podemos decir sobre los países bajos eh el duque de Alba que tenía que salvaguardar una provincia española que no nos olvidemos que que España no es que invada los países bajos hereda los países bajos por esa política matrimonial también aquí hay que deshacer la leyenda negra que han desarrollado claro naturalmente está lo de Egmón y compañía ¿verdad? y todo esto pues se queda con eh pero no se da uno cuenta de que España Felipe II el duque de Alba lo que defendían eran provincias españolas eh que no estuvieran en la 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 bueno y y vamos para que esencialmente pues pues indicar que es que eh los estados pontificios más que envidia lo que tienen es el temor de que Carlos V pues tenga la hegemonía absoluta sobre Europa y eso no lo pueden aceptar y entonces divide y vencer claro ese ese sería el asunto bueno entonces que que otros asuntos me han parecido a mí que tiene una enorme eh pues claro eh usted ha ha mencionado porque es una cosa que trata estupendamente en su libro y esta es la otra pregunta que vamos la sugerencia que le hago para para que usted también se pronuncie eh ha hablado de de del señor Sarmiento claro esto y y pues echando pestes contra él naturalmente y y entonces pues pues yo le 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 rogaría que también nos indicara cómo esto no ha salido a su cómo se produce una podríamos decir una indignación a propósito de la guerra de Cuba la guerra de Cuba cambia esa dinámica un poco que abundará usted en esto y cómo pues hay a partir de ahí pues esto unos eh unos unos hispanamericanos de pro como son pues Haya de la Torre eh Yrigoyen Perón Eva incluso el Che Guevara y Fidel Castro también lo lo menciona usted y luego pues un grupo de de pensadores que son contrarios a este autor que ha mencionado usted que son que es Sarmiento y que es Rodó Vasconcelos Ugarte Galvez nada sencillamente sugerirle ya que le tenemos aquí eh pues que abunde bueno primero estas nociones sobre la dialéctica de imperios dialéctica de estados sobre la que pues probablemente mañana abundemos un poco más y pues que nos presente aquí la 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 otra faceta de los hispanohamericanos que no que no todo es pues señores Sarmiento sino que hay otra en la cual línea pues naturalmente está usted eh muchísimas gracias por por su libro por su conferencia y y nada pues enhorabuena eh muchísimas gracias primero a usted por su palabra para mí quizás sean me emocionan mucho no 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 creo ser merecedor de todos sus elogios me emocionan mucho la la leyenda negra contrario de lo que se cree de lo que creen muchos ahora ¿no es cierto? no 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 nace no nace se entiende en la izquierda no nace en la izquierda cuando se dice la leyenda el indigenismo es comunismo no no la leyenda negra no nace en la izquierda la leyenda negra nace eh me refiero en el caso hispanoamericano como cuando se asume no la asume se entiende los sectores de izquierda sino los sectores de derecha son aquellas aquellos personajes de las polis eh oligárquicas de las polis oligárquicas de los que van a asumir la leyenda negra ¿no es cierto? que ha llegado de la mano a ellos de los ingleses y porque estas tres contradicciones ¿no es cierto? que yo he expresado si proteccionismo económico libre comercio patria grande patria chica ¿no es cierto? eh tradicionalismo modernismo eh o historicismo iluminismo también se podría denominar eh originan una guerra civil en el caso argentino la guerra civil es la cara descubierta y de las más sangrientas ¿verdad? en otros casos esa guerra civil está largada no se observa claramente pero existe en todos los países ¿no? eh en el caso argentino esa guerra civil se llamó federales unitarios ¿no? federales eran aquellos que eran hispanistas proteccionistas ¿verdad? eh tradicionalistas y pro patria grande y se llamó unitarios ¿verdad? aquellos que eran partidarios de libre comercio iluministas pro patria chica ¿no es cierto? ¿no es cierto? eh y eh la misma ley de alguna manera modernista así que para ellos Europa era Francia e Inglaterra eh federales unitarios era un nombre de fantasía ¿no? esto originó una guerra civil eh que eh termina podemos decir en la batalla de Pavón 1862 en Argentina cuyo ganador es Mitre representando representante del bando ¿no es cierto? pro patria chica eh libre comercio eh iluminista es decir el bando británico el bando británico ellos ganan la guerra civil y asumen la leyenda negra porque la leyenda negra le es fundamental para justificar su alianza con Inglaterra con el porque todo el mundo sabe que Inglaterra es el enemigo histórico ¿está? entonces ¿cómo justificar la alianza con Inglaterra el enemigo histórico? bueno tomando la leyenda negra la leyenda negra va a ser ¿no es cierto? fomentada por los sectores más recalcitrantes y más oligárquicos de la Argentina y de toda Hispanoamérica todas las oligarquías se convierten en negro legendarias ¿no es cierto? predican la leyenda la leyenda negra elogian se entiende a las poblaciones indígenas la ponen en los in en los signos hablan de los indígenas crean a veces hasta algunas poesías al mismo tiempo que le quitan la tierra a los indios y los mantienen en la marginalidad es fabuloso porque por un lado ¿no es cierto? le quitan la tierra los marginan los explotan los quieren matar ¿está? pero por otro lado los ponen en los signos ¿está? porque tienen que acompañar la superestructura la leyenda negra y eso este sector que gana la guerra civil es quien estructura el sistema educativo el sistema educativo lo va a estructurar este sector que va a crear la escuela primaria en Argentina y que va a enseñar se entiende la leyenda negra no va a enseñar no va a enseñar otra cosa y todos se forman en esa leyenda negra y en la falsificación de la historia no solo de la conquista española sino que ellos tienen necesidad también de falsificar la historia de la guerra civil tienen también que falsificar esa historia porque si no falsifican esa historia no pueden justificar su poder no pueden justificar que ellos están mandando yo siempre lo explico así es decir en esta guerra civil ¿no es cierto? el gran factotum que hace la victoria militar del bando probritánico es Bartolomé Mitre pero Bartolomé Mitre era un genio político ¿no? era un genio político porque no solo fue presidente sino que él es a su vez historiador es el que va a escribir la historia porque él sabe que quien controla el presente controla el futuro quien escribe el pasado controla el presente y el futuro entonces él va a ser presidente historiador y también dueño de medio de comunicación va a fundar el diario de la nación es un genio político ¿sabe? se entiende del valor de la comunicación del control de la historia de la política y de la comunicación y entonces todo se forma en la leyenda negra pero a su vez hay también una leyenda negra sobre el sector que ha perdido la guerra fundamentalmente basada en la figura de don Juan Manuel de Rosas don Juan Manuel de Rosas es una figura sería largo y explicado tendríamos que hacer un seminario al respecto pero digamos que del proceso que se inicia en la independencia para que ustedes lo entiendan es decir Inglaterra logra todos sus objetivos no no hay poder en el mundo que logre todos los objetivos tal cual como se lo ha planificado al máximo ellos quieren obtener 100 han obtenido 60 han obtenido casi todo pero no 100 ¿por qué no han obtenido 100 los ingleses? porque el modelo de ellos para que ustedes se imaginen el modelo de ellos ¿cuál es? toda la América Española tendría que haber terminado fragmentada en pedacitos tan pequeños como la América Central ¿verdad? eso era el modelo que ellos tenían en la cabeza esos pedazos insignificantes lo digo con mucho cariño a El Salvador con mucho cariño a Guatemala con mucho cariño se entiende a Nicaragua pero Nicaragua es un segmento anónimo de mercado mundial nunca nadie podrá hacer nada importante de Nicaragua es así porque no siquiera es un barrio de Nueva York por más que surja se entiende un genio político en Nicaragua ¿qué puede hacer en Nicaragua? no tendría poder para hacer nada no tiene lo que yo denomino un umbral de poder no podrá alcanzar nunca un umbral de poder ni de Panamá de Nicaragua ni de El Salvador pero ese es el objetivo británico era eso si los británicos tenían la idea imaginemos no la América Central por eso en Argentina había 14 provincias y los ingleses querían que las 14 provincias cada provincia sea un estado separado uno de otro que hoy Córdoba fuese un estado independiente entre Río, Corrientes y Misiones además en la República de la Mesopotamia mi provincia Santa Fe otro estado y de hecho casi lo logran porque ahí está el Uruguay que no tiene ninguna diferencia sociológicamente ni culturalmente con Argentina es un estado independiente y ningún argentino piensa que eso está mal ni ningún uruguayo piensa que eso está mal y nosotros íbamos camino a esa fragmentación territorial a hacer 14 provincias a 14 estados también el Perú que en un momento determinado estuvo partido en 6 el hombre que detiene ese proceso se llama Juan Manuel de Rosas Juan Manuel de Rosas detiene el proceso de fragmentación territorial lo detiene crea una conciencia y a un Mitre que va a ser el hombre victorioso pro británico de la guerra no puede contra esa conciencia él quiere crear la República del Plata separar a Buenos Aires del resto pero no puede ni su propio partidario lo admite porque se hace crear una conciencia de unidad y no puede pero el objetivo era 14 provincias 14 estados 14 naciones si usted quiere y entonces leyenda negra sobre España leyenda negra sobre Rosas se ha falsificado la historia y así se crían todos así se crían todos es lo que se enseña es lo que se enseña y ¿qué se sabe de los otros? no, de los otros no se sabe nada ningún argentino sabe nada ya de lo que pasa en Chile ni que ya se olvida de que los chilenos no saben nada tampoco del Perú no saben nada ascendiendo de lo que era el Alto Perú después Bolivia no saben nada cada uno se mira a sí mismo y mira se entiende a Inglaterra al mar ¿está? y su relación económica es con el mar de espalda unos a otros ¿está? cada uno creyendo ser una nación ¿no? eso tiene que dar un punto y ahí es hegemónica la leyenda negra hegemónica tiene un punto de inflexión que es la guerra en Cuba la guerra en Cuba es un punto de inflexión los hispanamericanos que no se conocen unos a otros porque se ha roto antes iban mulas cuando hay mulas hay gente que va las mulas no van solas como los camiones no lo manejan no son bueno ahora capaz que sí dentro de un par de años los camiones irán solos qué sé yo no tendrán más serán robots no sé pero antes el camión no va solo la mula no va sola había contacto comercio contacto gente la mayoría de la gente de Lima estaba emparentada con la gente de Guayaquil y se casaban las familias y las de Mendoza se casaban con los de Chile y así se cruzaba uno con otro con la independencia se corta todo eso ya no se casan más chilenos con mendocinas limeños con gente de Guayaquil todo se corta se empiezan a vivir en segmentos separados unos de otros ni se conocen pero claro el pequeño núcleo digamos de clase alta de clase alta que tiene pretensiones algunos de los muchachos de ser literato de ser novelista de ser escritor tienen la imagen Europa Europa es París París es la capital de la cultura la economía de Londres en Londres el papá tiene las cuentas bancarias están en Londres pero la cultura comer las mujeres las chicas los libros eso es París la ciudad luz no Londres es París en Londres está la platita está guardada el dinero pero en París se va a disfrutar y también hacerse famoso porque uno quería hacerse famoso como novelista no tenía que ir a París tenía que triunfar en París y ahí van en París y se encuentran en París están en París cuando estalla se entiende la guerra el caso típico es de Ugarte yo esto lo entiendo bien porque una cosa es la comprensión intelectual otra cosa son la vivencia yo lo comprendí primero pero después tuve una vivencia igual que la de Ugarte Ugarte va a París y se encuentra con Rubén Darío que es nicaragüense se encuentra con otros que vienen de El Salvador y se encuentra y con quien sale a las noches a enamorarse a tomar vino a comer sale con los hispanoamericanos se da cuenta que son lo mismo que no existe diferencia uno come un poquito más picante otro menos picante él come un poco más de carne los otros menos pero él no se junta para salir de fiesta con los franceses ni con los alemanes ni con los holandeses que no entiende lo que dicen y tienen otra mentalidad en cambio él con Rubén Darío se miran y hay una chica ahí y ya saben cuando se miran lo que están los dos pensando no hace falta ni que hablen entre los dos ya con la sola mirada ya se entienden y yo cuando vine a Madrid me pasó igual yo nunca había visto se entiende yo vivía en la ciudad de Rosario en ese momento ni turista había en Rosario había apenas viajantes que vinieron de Buenos Aires a venderle alguna cosa era una ciudad grande pero funcionaba como una aldea yo nunca había visto un hispanoamericano tampoco así había visto españoles inmigrantes que yo denominaba a mi abuela pero hispanoamericano no había visto nunca y de repente me encuentro acá y con quien salía yo a la noche en Madrid y con un amigo boliviano con otro peruano veo pero estos tipos son iguales pensamos igual sentimos igual y eso es la atmósfera que ellos tienen ese pequeño grupo en París y quedan impactados por la guerra la guerra los conmueve porque los conmueve porque para empezar ellos si no conocen nada de otros hispanoamericanos porque solo estudian Europa no saben nada de Estados Unidos no saben que es eso y de repente les aparece un monstruo gigantesco que no saben que es no saben que es entonces eso conmueve a toda esta intelectualidad a estos muchachos y lo conmueve sobre todo a un hombre que se llamó José Enrique Rodó y Rodó queda conmovido por eso esto queda impactado y dice ¿quiénes son estos tipos? estos anglosajones ¿quiénes son? y cuando él se pregunta ¿quiénes son? eso inevitablemente le lleva a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? era inevitable si él se preguntaba ¿quiénes son los anglosajones? esto que acaban de quedarse con Cuba se tenía que preguntar ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes somos? entonces cuando se pregunta ¿quiénes somos? mira y nosotros dice somos la América Española somos la América Española que se fragmentó ¿verdad? entonces lo invitan a Chile en 1910 van a festejar los chilenos el aniversario de la supuesta independencia y Rodó hace un discurso ahí en Chile que era uno de los países más sectarios y más cerrados sobre sí mismos porque estaba separado por el desierto al norte por las gigantescas montañas con Argentina dice señores ustedes festejan una independencia que no es tal que no existe porque ustedes lo que ustedes llaman nación en realidad son provincias son provincias de una magna patria de una magna patria y esto lo condensan discursos lo condensan en un libro como el Aria que lo escribió antes de esto y esto conmueve no dice muchas cosas visto desde hoy pero desde ese momento decía un montón porque a los hispanoamericanos decirle que todos eran parte de una magna patria de hablarle de hispanoamérica de la América española de la hispanidad de hispanoamérica que todos somos hispanos incluido el Brasil porque también el Portugal era la Hispania romana los conmueve los conmueve y los hace pensar si son como disparadores pero cada uno nos parece muy pequeño pero en ese momento eran gigantescos esos disparadores y recorre el arielismo como una como una fiebre tropical toda hispanoamérica hasta el México y luego Vasconcelos porque todos eran negros legendarios y él dice tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado cultural ¿y nuestro pasado cultural de dónde vino? ¿de dónde llegó el humanismo? dice él y llegó de España y entonces ¿cómo es el tema de la leyenda? entonces todo eso conmueve ¿está? todo eso conmueve y ahí empiezan ellos a reflexionar y entonces eso conmueve a un jovencito que era Manuel Ugarte ¿está? a otro jovencito que Vasconcelos todos son negro legendarios y todos creen en la falsa historia Manuel Ugarte es un hombre favorito de la Mitre cuando Mitre muere le escribe sentiendo una carta un artículo fantástico pero ahí eso lo empieza a hacer reflexionar y poco a poco se van desprendiendo ¿no es cierto? de esa concepción negro legendaria van viendo la realidad van estudiando por eso ¿no es cierto? yo pongo esta frase como resumen de Ugarte cuando dice Ugarte en su testamento político nada de recriminaciones contra España somos sus hijos cariñosos y ninguna bandera debe estar como la suya tan cerca de nuestro corazón ¿no? y ese fenómeno ese fenómeno va increyendo en las universidades en la juventud pero va no va a poder derrotar el pensamiento negro legendario como digo está todavía centrado en la derecha en la cual ellos están en el sector oligárquico de los cuales si bien Ugarte no proviene de la oligarquía es de un padre que trabaja para la oligarquía digamos de las clases más pudientes no pueden derrotarlo porque una parte de la juventud ¿no es cierto? no se interesa más de los temas que ellos están hablando porque viene la revolución bolchevique la revolución bolchevique los atrae los 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 captura intelectualmente y los aleja del pensamiento de Rodó de Ugarte de Vasconcelos sin embargo eso da fruto ¿no es cierto? en Hipólito Yrigoyen está en Hipólito Yrigoyen que me gustaría leerlo ese pedacito que es cuando Hipólito Yrigoyen dice que hay que festejar ¿no es cierto? por primera vez el 12 de octubre ¿no es cierto? el 12 de octubre 362 fíjense me gustaría ese pedacito leerlo muy cortito porque es muy muy importante ¿no? muy importante fíjense lo que dice Yrigoyen que es el hombre que de puño y letra escribe el decreto por el cual se va a considerar día de fiesta nacional no laborable el 12 de octubre ¿no es cierto? por primera vez y dice que el descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos usted lo escribió Yrigoyen de puño y letra que el descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de todos los tiempos pues todas las renovaciones posteriores derivan de este asombroso suceso a la par que amplió los límites de la tierra abrió un sospechado su horizonte al espíritu 2 argumento 2 del decreto para justificar que se debió al genio hispánico intensificado por la visión suprema de Colón efeméride tan portentosa que no queda suscripta al porvigio el descubrimiento sino que se consolida con la conquista empresa esta tan árdua que no tiene término posible de comparación en los anales de todos los pueblos 3 que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático el magnífico valor de sus guerreros el ardor de sus exploradores la fe de sus sacerdotes el perceptismo de sus sabios la labor de sus menestrales y derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que integra la nación americana es fantástico deberían hacerle un monumento en cada ciudad de España a Irigoyen ¿no es cierto? y esa lucha contra la leyenda negra ¿no es cierto? queda en la época de Irigoyen como una especie de empate estratégico no logra no se logra derrotar a la leyenda negra pero tampoco la leyenda negra sigue creciendo están como en tablas en un empate estratégico ¿no es cierto? sin embargo a partir de 1930 ¿está? a partir de 1930 empieza la balanza a estar a favor nuestra y no del pensamiento negro legendario a partir de 1930 y eso tiene explosión esta explosión y se convierte digamos en mayoritaria nuestra expresión hispanista en el gobierno de Juan Domingo Perón cuando Perón convierta las clases trabajadoras en hispanistas es decir las clases trabajadoras son hispanistas porque no tienen ningún prejuicio con España se sienten hispanistas pero no tienen la expresión política Perón le da una expresión política y le da un contenido doctrinario ¿está? es decir lo hace expreso entonces es muy interesante porque eso pasa con un discurso fundacional que es el discurso del 12 de octubre de 1947 ese discurso del 12 de octubre de 1947 es un discurso que deberían leer todos los españoles ¿no? porque es extraordinario ¿no? fíjese lo que va a decir Perón en ese discurso dice su obra civilizadora cumplida en tierra de América no tiene parangón en la historia no tiene parangón en la historia es única en el mundo constituye su más calificado blasón y es la mejor ejecutoria de la raza ellos raza en ese momento lo equiparan a cultura no son racistas porque toda la obra civilizadora es un rosario de heroísmo de sacrificios y de ejemplares renunciamientos eso lo dice Perón lo digo insisto con esto porque hoy el movimiento político creado por Perón es negro legendario mañana no podemos hablar pero hoy es negro legendario y yo soy castigado en Argentina por decir las mismas cosas que decía Perón por aquellos que hoy se denominan peronistas y me castigan a mí por decir se entiende lo que decía Perón y ellos dicen que son peronistas y yo no bueno es una cosa loca su empresa tuvo el sino de una auténtica misión ella no vino a las indias ávida de ganancia y dispuesta a volver la espalda y marcharse una vez exprimido y saboreado el fruto llegaba para que fuera cumplida y hermosa realidad el mandato póstumo de la reina Isabel de atraer a los pueblos de indias y convertir los servicios de Dios traía para ello la buena nueva de la verdad revelada expresada en el idioma más hermoso de la tierra venía para que esos pueblos se organizasen bajo el imperio del derecho y vivieran pacíficamente no aspiraban a destruir al indio sino a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano lo repito de nuevo porque por escribir este libro a mí me castigan y me castigan aquellos que se dicen que son peronistas no los contrarios como no podía ocurrir de otra manera ese Perón su obra fue desprestigiada por sus enemigos y su epopeya objeto de escarnio pasto de intriga y blanco de calumnia juzgándose con criterio de mercaderes lo que había sido una empresa de héroes todas las armas fueron probadas se recurrió a la mentira se tergiversó cuanto se había hecho se tejió en torno suyo una leyenda plagada de infundios y se la propaló a los cuatro vientos y todo con un propósito avieso porque la difusión de la leyenda negra que ha pulverizado la crítica histórica seria y desapasionada interesaba doblemente a sus aprovechados de tractores por una parte le servía para echar un baldón a la cultura heredada por la comunidad de los pueblos hermanos que constituimos Hispanoamérica por la otra procuraba fomentar así en nosotros una inferioridad espiritual propicia a sus fines imperialistas ahora ahí es un momento clave porque este movimiento siendo mayoritario en las clases trabajadoras consigue derrotar a la leyenda negra la consigue derrotar pulverizar porque había un sector universitario que también estaba contra la leyenda negra un sector de la clase alta convencida por Ugarte y Rodó que también había tomado ese camino entonces se convierte en una cosa muy potente la lucha contra la leyenda negra sobre todo también en la figura de Eva Perón con un gran contacto con las masas populares sentimental donde dice una cosa que es fantástica hay que leerlo no no creo que nadie se atreve el único loco que se atreve a decir estas cosas en público soy yo claro debo estar un poco loco cierto la epopeya es el del descubrimiento dice Eva Perón y la conquista es fundamentalmente una epopeya popular fíjese lo que dice ahora punto y seguido somos pues no solo hijo legítimo de los descubridores y conquistadores sino herederos directos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron sobre los mares el 12 de octubre es por lo mismo una fiesta de la hispanidad que toca por igual a España que a sus hijas de América y dice algo fantástico que por esto me quieren quemar en Buenos Aires luchemos como supieron luchar los hombres de Cortés de Mendoza de Balboa y de Pizarro los reivindica a todos no deja ninguno se reivindicar este es mi homenaje al día de la raza repito cultura para ellos día del pueblo que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad pone un signo de admiración y dice bendito sea y muy importante cuando dice que nos legó el ser porque ahí no es cierto tenemos que decir que es la hispanidad la hispanidad se entiende es un estar en constante peligro de muerte en constante peligro de muerte ante el imperialismo avasallador maometano y ante el imperialismo se entiende disgregador balcanizador anglosajón eso es la hispanidad un estar siendo siempre en peligro de muerte frente al imperialismo avasallador maometano y al imperialismo balcanizador anglosajón y eso que era cierto se entiende en tiempo de la reconquista en tiempo de 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 Carlos I y de Felipe II incluso sigue siendo lamentablemente cierto hoy hoy se entiende la hispanidad España entendía como conjunto se entiende es un estar en peligro de extinción ante el imperialismo imperialismo avasallador maometano y el imperialismo digregador balcanizador anglosajón lo que pasa es que los españoles parecen no haberse enterado y están como un Titanic no es cierto tomando champán en la cubierta y no se enteraron que el Titanic chocó contra un iceberg pero ahora que pasa ahí parece que nosotros ganamos la batalla parece que ganamos la batalla la derrota del peronismo en el 55 no parece afectarnos desde ese punto de vista parece que ganamos la batalla pero hay algo que nos hace retroceder de nuevo como esos juegos que uno avanza avanzo dos casilleros después viene el dado retroceda a cuatro que es cuando lamentablemente Fidel se hace negro legendario Fidel no era negro legendario todo lo contrario Fidel había sido subvencionado por Perón toda la prédica del Fidel joven en Colombia cuando lo matan a Gaitán que está haciendo Fidel en Colombia y con qué plata fue a Colombia con plata de Perón que fomentaba eso que nosotros acá se entiende de forma distinta en lo que llamamos nacionalismo continental integrador no digregador Fidel se hace negro legendario cuando toma el paquete de la alianza con la Unión Soviética venía el paquete negro legendario porque en 1930 el partido comunista había decidido la política negro legendaria para desestabilizar se entiende a los Estados Unidos fragmentando y creciendo con repúblicas indígenas entonces Fidel toma el paquete negro legendario no lo fue nunca él personalmente pero se pone esa máscara y financia todo eso y de ahí el libro de Galeano que es un livelo pero que se convierte en un bestseller se entiende y todos los jóvenes leen las venas abiertas de América Latina y entonces ahí tampoco ellos logran imponerse tampoco logran imponerse se sigue como en tablas hasta que eso termina a favor de ellos comienza a terminar a favor de ellos en los preparativos del quinto centenario a partir de 1987 empieza ya a haber un montón de congresos en esos congresos van holandeses norteamericanos y ahí la única conquista a criticar era la conquista española de América no existe otra conquista mala que esta y la idea errónea del encuentro entre los dos mundos diciendo bueno quizás era decir bueno no llevamos nada de un encuentro pacifique no se reivindica nada y ahí comienza una ola fundamentalista que comienza con el quinto centenario que hoy es mayoritaria hoy se entiende el pensamiento negro legendario es en Hispanoamérica mayoritario arrasador arrasador pero eso tiene su origen a partir de los preparativos del quinto centenario donde como no se le oponía al discurso negro legendario nada sino solo se le ofrecía conciliación y los otros no querían conciliar nada sino avasallar el pensamiento nuestro lo avasallaron punto entonces todo ese ese esfuerzo de lo que yo denomino la generación de la indignación Rodó Vasconcelo Ugarte Enrique Santo Chocano en el Perú que va a tener expresión política en Yrigoyen expresión política en Perón y Eva Perón termina se entiende en un fracaso en estos últimos años que nos toca vivir Buenas tardes yo también quería felicitarle por la conferencia que ha dado yo tuve ocasión de saludarle el sábado pasado en el teatro de la Gran Vía donde se presentó el documental de López Linares España la primera globalización un documental precioso donde extraordinariamente tiene un tono perfecto y donde usted participa y además de una forma estelar y le felicito también por ello Muchas gracias A propósito de la leyenda negra la leyenda rosa quizá lo que tenemos que hacer definitivamente es desterrar la mitificación es decir la valoración moral de lo que fue el descubrimiento y la conquista de América alejarlo de lo que ocurrió pero ni para bien ni para mal antes usted hablaba de las hazañas de Cortés efectivamente Cortés fue un hombre absolutamente un personaje clave en la historia de la humanidad yo creo que no no exageramos y decimos eso pero Cortés también era un hombre de armas Cortés era un gran diplomático pero también tiene los episodios de Cholula por ejemplo que luego Pedro de Alvarado en Tenochtitlán intenta reproducir en la noche triste que tienen como desenlace la huida de los españoles la muerte de Moctezuma y todo lo que vino después el mismo el mismo Colón que hace la gran proeza de descubrir un nuevo continente pero regresa vergonzosamente a España en su último viaje encadenado con sus hermanos por orden de los reyes católicos por los excesos cometidos quiero decir al final y usted mismo lo dice en el documental de López Linares eran hombres la historia la hacen hombres hombres que hicieron grandes gestas aunque ninguno de ellos tiene por qué ser moralmente modelo de nada como no lo es Julio César como no lo es Alejandro Magno como no lo son tantos y tantos personajes de la historia que cambiaron precisamente la historia yo creo que quizá el tono es acercarse a la conquista de América alejando cualquier valoración moral de lo sucedido quizá tanto a favor como en contra y quería simplemente hacerle una pregunta porque me ha sorprendido habla usted del proceso de balkanización que se está viviendo en Latinoamérica me pregunto si ese proceso que usted ha hablado en su conferencia tiene una intensidad similar habló de las lenguas habló de del mapuche de la lengua mapuche en Chile etcétera etcétera si usted ve que esos movimientos fundamentalistas desde el punto de vista lingüístico pero que buscan esa disgregación esa balkanización realmente tienen una intensidad similar a como la tienen en España bueno con respecto a lo último es decir esa intensidad la van a tener ese proceso porque el proceso recién comienza todo proceso histórico no se produce de la noche a la mañana ¿no es cierto? decía Vasconcelos en la vida de los pueblos las décadas son días entonces eso está en marcha hoy no tiene la intensidad que tiene en España pero sigue el modelo español porque los servicios de inteligencia reproducen modelos ¿está? siempre lo reproducen tienen como plantillas ¿no? entonces y aplican modelos y el modelo que se va a aplicar en Hispanoamérica es el mismo que aplicaron en España entonces todo es muy feliz para terminar siendo un desastre ¿no? entonces el bilingüismo es fantástico hermosísimo y todo es muy feliz para terminar siendo un desastre es decir va a tener la misma intensidad que tiene hoy en España con respecto a la primera parte ciertamente yo mismo digo ¿no es cierto? que la historia está hecha por hombres pero a pesar de eso está a pesar de eso no es no es no es políticamente no es políticamente correcto en el sentido de políticamente correcto que se usa ahora sino correcto en la construcción de una nación no reivindicar a esos hombres ¿está? ¿por qué? muy sencillo porque claro que todos los hombres cometen errores está claro que todos los hombres cometen se entiende barbaridades porque el hombre hace al mismo tiempo muchas cosas y se equivoca y vuelve pero hay hay un juicio sobre los hombres ¿está? un juicio sobre los hombres yo por ejemplo puedo haber cometido mil atrocidades ¿está? mil atrocidades pero si ahora entrase se entiende un grupo terrorista ¿está? e intentase matarlos a todos ¿está? y yo en un acto se entiende de arrojo eliminar a ese terrorista y eso me causase la muerte y salvase a todos ese acto reivindica toda mi vida ¿está? ese acto reivindica toda mi vida es decir ese acto de heroísmo ¿está? aunque yo cometí muchos errores en mi vida ese acto reivindica toda mi vida porque en el momento decisivo en que había que jugarse por los otros yo lo hago ¿está? por eso es importante y no confundirse en esto y los engrosos no se equivocan ¿está? de rescatar determinadas personas ¿está? que son héroes ¿por qué son héroes? son héroes porque han sido santos no, porque tampoco los santos fueron santos en todos cuando se hace cuando se convierte en santo en la iglesia para empezar no se juzga toda la vida del hombre se juzga solamente en los últimos 30 años y hay un juicio ¿está? y ¿y qué se dice? que no cometió nunca ningún pecado no, que cometió muchos pecados pero vamos a ver si entiende si lo bueno que hizo supera los pecados que tuvo ¿está? ¿por qué es importante esto? porque el héroe demuestra que los valores pueden ser realizados que no son una abstracción si yo digo que los hombres tienen que ser los hombres entendido hombres no, porque ahora cada vez que digo hombre en la universidad me quieren echar porque los burros dicen usted no dice hombres y mujeres no, porque si digo hombres estoy hablando en términos genéricos estoy diciendo hombres y mujeres no se falta que diga hombres y mujeres para que no me echen los hombres y las mujeres ¿está? para que no me echen los hombres y las mujeres ¿está? en ellos se encarnan los valores porque si yo digo hay que ser valientes ¿está? los hombres y las mujeres tienen que ser valientes eso es una abstracción la valentía ¿dónde está? la valentía no vamos a buscar la valentía no la vamos a encontrar nunca la podemos encontrar encarnada en las personas entonces ahí sí podemos encontrar un valiente ¿está? podemos encontrar un valiente entonces los héroes demuestran que los valores pueden ser realizados que hay alguien que puede ser un valiente y eso es un valor ¿está? hay alguien que puede ser un hombre justo ¿está? y jugarse por un ideal entonces es bueno se entiende recordarlo son héroes ¿está? quiere decir que hicieron todo bien no quiere decir que hicieron algunas cosas bien y otras mal pero lo que hicieron bien vale más que lo que hicieron mal y por eso hay que reivindicarlo a Cortés porque aparte Cortés es quien crea México la nación mexicana no existía antes ¿está? existe con Cortés existe con Cortés y si no no hubiese existido nunca entonces lo decía Baconselo solo México tendrá solución se reencontrará consigo mismo cuando entienda que la madre fundadora se entiende de México es Doña Marina y el padre fundador es Cortés y si no nos encontrarán nunca serán como ahora ciento y pico de millones de personas ¿está? con un potencial económico gigantesco pero México debería ser una potencia mundial está muy superior a Alemania muy superior a Inglaterra está muy superior a Francia y lo es no porque los mexicanos deberían preguntárselo porque cuando se lo preguntan su única respuesta es porque nos conquistaron me parece que está un poco equivocado ¿está? ni siquiera se preguntan sobre la conquista que le hicieron los estadounidenses sobre su territorio pero bueno hasta que ellos no entiendan que eso no van a ninguna parte por eso hay que reivindicarlo sin creer se entiende que cuando uno le hace una estatua y es un héroe era toda una rosa de derechos no, no, no toda rosa no toda virtud tuvo su defecto tuvo sus errores buenas tardes don Marcelo yo quería sumarme a las felicitaciones y a la enhorabuena de Tomás García López porque me ha parecido su conferencia de hoy excelente y porque además he escuchado otras a través de Youtube y casi me vuelvo ya seguidor de sus conferencias quería comentarle una serie de aspectos también a propósito de su charla y voy a empezar por el propio concepto de leyenda rosa seguramente y pedirle también opinión por supuesto seguramente el concepto de leyenda rosa y esto se ha dicho mucho por ejemplo del propio Felipe II sobre las plantaciones de bosques o sobre el sistema de postas que diseñó sobre el cual se superpuso el borbón algunos historiadores aquí en España hablan de estos hechos de Felipe II como leyenda rosa de Felipe II pero habría que pensar también que seguramente el concepto de leyenda rosa es un concepto negro legendario también es un concepto negro legendario sobre todo cuando se atribuye el concepto de leyenda rosa a las cuestiones que son verdades históricas demostrables a través de los textos o a través de las reliquias y de los relatos que nos que nos lega el pasado eso por una parte por otra es tratar un poco la cuestión de los hombres ya que se acaba de mencionar ahora y de los héroes nosotros desde la perspectiva del materialismo filosófico estas las actuaciones de los individuos a través de sus ideologías las venimos nominando como fines y estos fines pueden ser fines de unos individuos que serían habría que entender como como fines los fines operantes y o como fines de unos individuos hacia otros que vendrían a ser como planes o como fines dirigidos hacia las cosas que nosotros llamamos programas o que llamamos ortogramas en todo caso y estos son los fines los fines operis no los fines operantes operantis y estos fines son la objetividad de la historia donde los individuos quedan disueltos como puede quedar disuelto en un batolito granítico en la mica y el feldespato es decir que no son los fines en el sentido de fines de los sujetos que los podemos juzgar desde la actualidad ética o moralmente quedan conformados por la forma que da la historia entonces ahí ya es decir estas cuestiones exceden exceden el valor de la historia están en otro plano completamente distinto bien y en tercer lugar la siguiente la cuestión que era para la que yo pedía la palabra pero que que es la cuestión del imperio yo creo que que hablar de mestizaje y analogarlo a imperio generador incluso como hace Elliot el historiador inglés hablar de imperio inclusivo Elliot el historiador inglés en un libro de hace unos años que se titulaba imperio imperios atlánticos donde comparaba al imperio inglés con el imperio con el imperio hispánico sobre todo de Felipe II pues hacía la distinción entre el imperio inglés como imperio exclusivo ponía como ejemplo por ejemplo el tratamiento a las naciones indias del norte y el imperio español como imperio inclusivo sin embargo yo creo que la distinción que hace bueno que es mucho más amplia por supuesto entre imperio generador imperio civil o imperio imperio depredador imperio heril es más amplia porque bueno también contempla la posibilidad de de aislacionismo de sociedades políticas o imperio ejemplarista pues es más amplia y que seguramente que incluye el imperio en tanto que mestizaje y que incluye el imperio en tanto que inclusividad como diría Elliot pero que además es más amplio porque tiene un formato lógico material es decir el imperio generador es un imperio sinalógico que a través de ciudades implanta por contacto una serie de vórtices civilizatorios por decirlo de alguna manera en los que se dan unos procesos de confluencia y segregación de confluencia de sociedades que chocan y de instituciones culturales y de segregación que va rompiendo estructuras como las estructuras tribales y que va introduciendo otras estructuras civilizatorias y que como consecuencia de eso aparece la inclusividad o aparece el mestizaje pero que el imperio desborda incluso el imperio el concepto de imperio generador desborda incluso estos otros conceptos porque se refiere a más cosas como por ejemplo la estructuración del paisaje como pasa con las vías con las vías de las que usted ha hablado de las mulas o como la circunvalación de la tierra etcétera y que tiene en cuenta también el propio desarrollo de la historia y de la ciencia al nivel histórico en el que se está dando porque no hay que olvidar que el descubrimiento de américa fue también un descubrimiento constitutivo en la medida en que puso en marcha la teoría de la esfera bueno usted lo recoge en la en la insubordinación fundante fue también pues eso la estructura la el llevar el aplicar la teoría de la esfera a la a la propia constitución de américa bueno simplemente eso si tiene que hacer algún comentario pues no coincido en todo en eso en cohesión en absoluto gracias bueno señor Gullo de verdad que me gustó mucho su intervención y me está gustando mucho su libro que no lo acabe de leer todavía dos referencias pedía de usted una es sobre una cuestión que que dice usted en su libro en la primera parte donde siguiendo la pista del dinero se descubren muchas cosas no es decir la retaíla de de bancos británicos que intervinieron en la fundación en la fundación de los distintos países de distintas naciones políticas de de américa no solamente iba señalar con el nombre a las personas que intervinieron en las actuaciones y cuál fue el devenir de ellos y de sus descendientes sino también las condiciones políticas que se incluían en esos préstamos que eran las verdadera el verdadero interés de las intervenciones es decir que esos bancos británicos estaban actuando como agentes de su majestad británica cuando decían que los países recibidores de de los préstamos no podían autorizar el el pasaje de barcos de barcos extranjeros allí en en esos países curiosamente lo mismo que reprochaban ellos a España cuando en los distintos en distintas guerras y tratados que hubo eso por una parte y por otra parte esto como argentino esta noticia que se publicó vamos esta nota que se publicó en en las páginas de la Fundación Gustavo Bueno estos días sobre el decreto de Manuel Azaña del primero de octubre de 1938 sobre creando un premio para el mejor trabajo sobre el día de la raza indica que aquí en España también digamos todo el espectro político por decir de aquella época admitía eso sin embargo ahora decir eso suena literalmente a racista usted se refirió al día de la raza a lo de Yrigoye entonces estas dos referencias pues si merecen ser comentadas por usted si claro que lo merecen porque es un tema importantísimo fíjense ustedes que yo nombré lo nombro porque cada cosa podría ser una clase o un seminario la invasión a Buenos Aires en 1806 no en 1806 Belfort invade Buenos Aires toma Buenos Aires las 40 familias juran lealtad su majestad británica dentro de esas 40 familias está la familia Martínez de Hoz y Belfort nombra como administrador de la aduana a un señor Martínez de Hoz un señor Martínez de Hoz 1824 vayan siguiendo los pasos 1824 se produce el primer empréstito que va a tomar la provincia de Buenos Aires pero que después lo va a asumir toda la Argentina porque estaban como fragmentados en la provincia de la Argentina 1824 el empréstito con la casa Barimbrader ese mismo año como si fuese que hubiese la posibilidad de tener ante un fax o internet todas las repúblicas que se están constituyendo toman un empréstito con la banca Barimbrader que es exactamente el mismo cambian los montos pero exactamente el mismo es decir un empréstito donde es un monto supongamos el caso argentino está muy bien estudiado por Raúl Escalabrini Ortiz en un libro que se llama Política Británica en el Río de la Plata donde hay un monto de ese monto se queda una parte en Inglaterra al final la plata no llega es decir el dinero y las libras no llegan nunca y las que llegan son simplemente para comprar mercadería a los ingleses y ese mismo empréstito se reproduce en el Perú en la Gran Colombia formada en ese momento por Ecuador Venezuela y Colombia en Argentina nosotros terminamos de pagar ese empréstito Barimbrader ¿no es cierto? en 1947 48 más o menos Venezuela lo termina de pagar en 1958 58 59 con el boom de petróleo Ecuador lo termina de pagar en 1979 es decir fíjense cuando terminamos de pagar ese empréstito porque los ingleses sabían que no era posible de ser pagados cuando venía el vencimiento de intereses generosamente en un asiento bancario decía que no prestaban plata para pagar los intereses que no podíamos pagar entonces los intereses se sumaban al capital por eso era leonino y usurario era una usura porque los intereses se sumaban al capital bien pero la Argentina con el gobierno de Perón en los 10 años de gobierno paga toda la deuda externa es decir cuando el gobierno cae Argentina no tiene deuda externa después se va tomando algo de deuda pero no es muy importante en 1976 cuando se establece la dictadura militar que derroca al gobierno constitucional Isabel Martínez de Perón la Argentina debe 4 mil millones de dólares deuda externa que era muy poco cuando la dictadura militar se va la Argentina debe 40 mil millones de dólares ¿quién es el ministro de economía que endeuda a la Argentina? ministro de economía de la dictadura militar el mismo hombre como si fuese un highlander que ha puesto Berelford en la aduana otro Martínez de Hoz José Alfredo Martínez de Hoz la misma familia la misma familia que administra la aduana durante la ocupación británica es la que es dueña del ministerio de economía ahora la gente dirá me preguntan bueno pero ustedes no quieren pagar lo que deben no es que no queremos pagar lo que debemos es que de los 40 mil millones de dólares de eso el 80% con la deuda británica con los bancos británicos fíjense Martínez de Hoz 1806 ministro de economía 80% de la deuda con los bancos británicos la gente dice bueno pero igual tienen que pagarle porque se lo pidieron no porque la plata como en el primer empréstimo no llegó nunca y no llegó nunca y está comprobado que no llegó ¿por qué? porque hubo un señor que llamó Alejandro Olmos Alejandro Olmos le hizo un juicio a Martínez de Hoz por estafa al Estado argentino y demostró y el juez le dio la razón de que solamente habían sido asientos bancarios es decir Argentina Martínez de Hoz con la banda criminal que tenía el ministerio de economía y el banco central anotaba un dinero que nunca venía era delito tanto en Argentina como en Inglaterra en Inglaterra también era delito eso los bancos habían cometido un delito allá por eso era tan importante el juicio a Martínez de Hoz que Olmos lo gana el juez le da la razón a Olmos pero le da la razón después de que la causa había prescripto como delito entonces el juez dice bueno tiene razón Olmos Martínez de Hoz es un delincuente cometió delito él y toda su banda pero el delito prescribió y lo manda al Congreso de la Nación para que actúe políticamente y el Congreso de la Nación lo puso en un cajón y se acabó y una sola vez lo llamaron a declarar a Martínez de Hoz y a mí me asombró porque era fantástico ver el poder real hay un se llama allá en los tribunales tienen una escalinata no es cierto o no y era fabuloso porque el juez salió a recibirlo nunca se había visto el juez salió a recibirlo a Martínez de Hoz y a darle la mano el juez salió a recibirlo al imputado y ahí subía Martínez de Hoz pero era el virrey como diciéndole perdóname estos muchachos que me hacen preguntar alguna discúlpeme mire el mal rato que le voy a hacer pasar yo acá pero le pido por favor don Alfredo disculpa por favor no se enoje conmigo don Alfredo porque ellos han sido los dueños reales de la Argentina y como la familia Martínez otros en Colombia otros en Venezuela otros en Perú esos tipos que le juran lealtad a su majestad británica se entiende el día en que Berford se hace dueño de la ciudad de Buenos Aires por eso el tema de la deuda es importantísimo fue el reaseguro de todo plata que nunca llegaba pero que teníamos que pagar entonces el tema de la deuda es clave el tema de la deuda es clave tan clave que lo seguimos arrastrando hasta el día de hoy y cuál es la otra pregunta que ya me olvidé el día de Berraza y Azaña ah bueno eso justamente es importantísimo porque ese dato demuestra que esto no es una cuestión de derecho o de izquierda porque ahora si uno dice estas cosas es un hombre de derecha si está en contra de la leyenda negra es un hombre de derecha es un fascista facha como dicen ustedes qué sé yo pero no esto no es ni de derecha ni de izquierda y ese dato demuestra que no era de derecha ni de izquierda y que la gente que pensaba y que pensaba con la cabeza correctamente sabían cómo eran las cosas lo que pasa es que ahora hay una dictadura de lo políticamente correcto que sólo sirva al poder mundial y al gran amo del poder mundial y al capital financiero mundial que quiere Estados pequeñitos fragmentados y para eso le sirve la leyenda negra y entonces todo aquel que se le oponga se entiende es un fascista pero es porque la izquierda actual española como la izquierda argentina no lee más lee el libro de autoayuda si es que leen alguno no tiene biblioteca en su casa son analfabetos culturales y si no lo digo sin ánimo de ofender pero cómo puede compararse se entiende por ejemplo ya no digo a De Gaulle con Macron por ejemplo para poner un ejemplo fuera del mundo hispano no puede compararse De Gaulle con Macron pero no puede compararse Macron con Mitterrand porque Mitterrand era un hombre de cultura un hombre que había leído estaba formado y estos muchachos no han leído nunca nada ¿no está? y ni hablar se entiende el que está en España ahora leen Twitter se entiende no sé qué leen bueno buenas tardes otra vez buenas tardes bueno obviamente en primer lugar felicitarle por la exposición ha hecho un ejercicio de promoción indirecto muy bueno porque me han entrado ganas de comprar su libro y eso que no traje libro para vender porque si no no pasaba en la puerta sin comprar el libro entonces no dejaba escaparse la verdad es que a mí es un tema que me está empezando a interesar cada vez más porque dadas las últimas declaraciones de López Obrador que no son no van a ser las últimas tampoco yo ya estoy un poco cansado de tener que flagelarme como español por que yo no siento una pulsión españolista en el pecho todos los días pero me cansa ya de tener que flagelarme aquí yo no conquiste a nadie déjeme en paz por favor entonces cada vez me interesa más en primer lugar quería tratar un tema histórico con él porque es mi campo y yo tal vez matizar un poco lo que ha comentado sobre los aztecas y el canibalismo porque yo no dudo de lo que usted ha comentado al respecto sea cierto lo que yo igual puedo cuestionar es que eso fuera generalizado en el tiempo o que fuera muy prolongado en el tiempo absolutamente prolongado fueron 35 años donde cada año según Prescott que era el más ferviente defensor de los aztecas mataban 20.000 personas 35 años matando 20.000 personas según Prescott que defiende los aztecas capa y espada 35 años si 35 años no es un estado genocida sistematizado que programa un genocidio ¿qué cosa es? si 35 años de genocidio no hubo en la historia de la humanidad un estado que programara genocidio de otros pueblos según Prescott 20.000 y no se atreve a decir él dice los que dicen 150.000 no me atrevo a decir que estén equivocados no existió jamás en la historia de la humanidad un estado genocida como el estado azteca no hay nada que reivindicara a los aztecas como no lo reivindicó nunca ningún otro pueblo se entiende de México era el oprobio de la humanidad los aztecas fueron el oprobio de la humanidad hacían lindas pirámides y entonces es como reivindicar a los nazis porque hacían lindas autopistas que funcionan hasta el día de hoy por cierto nada que reivindicaran a los aztecas como no reivindicaron a los trastaltecas nada e incluso Cortés estuvo muy generoso porque los trastaltecas querían eliminarlos a todos porque si a mí me hubiesen matado a mi madre a mi madre a mi hermano lo que yo quiero es matarlos a todos a los aztecas juntos ese mismo día que tomo Tenochiclán y Cortés le dijo muchachos no va a haber genocidio no va a haber venganza porque los trastaltecas querían matarlos a todos y yo si hubiese de los trastaltecas que los hubiesen matado a todos incluso a Cortés por no dejarme que los mate a esos salvajes que me quitaron a mi padre a mi madre a mi abuelo y sin embargo le paró la mano y dijo ahora comenzamos una historia nueva ya no es mala historia de antes no es mala historia de antes se acabó no hay nada que reivindicar a los aztecas absolutamente nadie Vasconcelo en su libro de México que Indy Vergara lo explica perfectamente nada eso se entiende de un pseudocientificismo que no conduce a nada porque no tiene nada que ver con la realidad si uno aplica el materialismo histórico no hay nada que reivindicar absolutamente nada es uno de los pocos pueblos en el mundo que uno no puede rescatar nada porque aparte oprimían a su propio pueblo eran asquerosos con su propio pueblo porque trataban como basura se entiende a los campesinos la casta sacerdotal porque sobre todo el problema era la casta sacerdotal que para justificar se entiende su poder aliado con la nobleza había inventado se entiende había inventado que eso era religión que religión era porque era una manga de vago y no querían laburar no querían hacer nada y preferían comerse a los otros en vez de hacer un sistema productivo no se ha visto eso en la historia de la humanidad hubiesen hecho trabajar a los otros y hubiesen quitado la plusvalía a los otros hubiesen quitado materia prima no ni siquiera eso querían hacer era más fácil se entiende sacarle la vida pero por vago no se ha visto eso en la historia de la humanidad yo quería comentar eso precisamente que no lo sabía esa 35 años me dijo 35 años desde la inauguración del templo mayor antes lo estaban haciendo pero para poder contabilizar tomamos una fecha exacta no sé si son los 35 años antes cuando ellos porque me gusta tomar esa fecha porque ellos ahora han hecho una maqueta reivindicando el templo de Tenochtitlán precioso templo si uno va y no sabe ve la pirámide es una bonita pirámide bonita linda pirámide entonces desde el templo mayor de Tenochtitlán la inauguración pero tardaron varios años en hacerlo hasta la llegada de Cortés pasan 35 años y Presco dice yo dice ah los cálculos míos son 20.000 pero dice no me atrevo a decir que los 150.000 son erróneos no yo tengo lo mío cada uno tiene lo suyo yo hago 20.000 y yo dije si Presco dice 20.000 pero no se atreve así que los 150.000 son erróneos hagamos un promedio de 80.000 ¿no? y si hacemos un promedio de 80.000 está de 80.000 en 10 años ¿cuánto da? 800.000 ¿está? y por 3 está que no son aquí por 3.5 porque yo ya voy a multiplicar no puedo hago por 3 no más son 2.400.000 personas pero teniendo en cuenta que en Mesoamérica había nada más que 4.500.000 de personas porque el único estudio serio lo hizo Rosenblatt y nadie más lo ha vuelto a hacer nunca es el único estudio científico serio entonces los dos llamados lo han pavado había 60 millones de personas había 12 millones de personas Rosenblatt dice bueno la cifra entre 12 y 14 dice 14 pero puede ser 12 puede ser 14.5 pero 14 millones y en Mesoamérica 4.5 pueden ser 4 pueden ser 5 pero ahí anda ¿está? y si uno piensa que los tipos habían matado en 2.400.000 y la población se entiende de la de 4 ve la magnitud del genocidio ven la magnitud del genocidio azteca por eso le fue fácil derrotarlo a Cortés porque si no hubiese sido imposible imposible Cortés de uno que se da cuenta porque era un tipo inteligente de como decía Mao Zedong hay que leer el libro Mao Zedong la contradicción principal era maoísta dice ¿cuál es la contradicción principal acá? vivido o muerte si a estos muchachos yo les digo que conmigo van a vivir aunque yo los explote después ¿qué van a decir? marchamos con vos ¿no está? porque la contradicción principal es debido muerte no explotado o explotador después viene después de esa me puedo liberar después pero si estoy muerto ¿de qué me voy a liberar? entonces marcharon con él para terminar con la contradicción principal pero es de pura lógica si yo digo ahora se entiende si fuese el caso acá que Madrid todos los días nos quita se entiende una persona dos o tres para llevarse a Madrid y allá se entiende en vez de en la pirámide de la Gran Vía se lo comiesen ¿está? en vez de comer chorizos ¿no? y yo le digo miren muchachos conmigo yo soy argentino vamos a marchar sobre Madrid se va a acabar la antropofagia de Madrid ¿ustedes qué dicen? marcheros marchamos ahora ¿hacia dónde hay que caminar? y lógico porque cada uno que tiene hijo que le han quitado un hijo al que le han quitado un padre o un hermano marcharía conmigo ¿porque yo sea bueno? no ¿porque yo le prometo un sistema que va a ser de pura justicia? no pues lo único que le prometo es que se va a acabar eso que nunca más le van a quitar a su hijo a su hermano a su padre más que suficiente porque la vida es así no es que le prometí sin de que voy a hacer la justicia social solo le prometo que vamos a terminar con la antropofagia y ustedes marcharían conmigo aunque el jefe fuese después yo es fácil era la preguntarle por la magnitud precisamente por cosas que ha comentado ahora yo tengo entendido efectivamente una población relativamente reducida para lo amplio que es el territorio y pasa igual con por ejemplo los combates a Mok de las islas de Indonesia hay mucha población o sea poca población para mucho territorio entonces las guerras son pues para apropiarse de gente más que de territorio evidentemente entonces y tienen un carácter ritual entonces yo quería preguntarle eso la magnitud en tiempo y en volumen pero bueno ya se la contesté eso ya está respondido sí y después una serie de conexiones entre la leyenda negra en el pasado y hoy ciertos relatos de los nacionalismos fraccionarios en España que me parecen unos paralelismos muy claros por ejemplo la idea de relación de colonia metrópoli y hoy día en España el supuesto centralismo español que no tiene sentido alguno igual que evidentemente usted lo comentó algunas algunos territorios americanos eran más ricos tenían ciudades más pujantes en lo económico y en lo cultural que muchas ciudades de España que estaban muchas en la absoluta miseria que se dice también que nos llevamos el oro que mucho oro pues en verdad se quedó por Europa pues para pagarle el título de rey de los romanos a Carlos V o lo que fuera y ya de paso pues nosotros vamos a reclamar el oro que a nosotros nos han quitado otros antes que Asturias es una región minera con mucho oro pues vamos a reclamarlo también para cobrar las deudas para los acreedores ir quitándolos de en medio y en España el centralismo que es inexistente por mucho que Madrid sea una ciudad muy grande y haya un sistema de comunicaciones radial en España tenemos un esto pues para los cientos de espectadores que lo verán de fuera de España tenemos unas autonomías que cada una tiene un mínimo de veintipico competencias algunas muy importantes en materia económica cultural de educación y eso no no encaja en ningún centralismo mencionó me hizo gracia que mencionara a los leoneses y Castilla precisamente se quejan del centralismo puzelano de Valladolid y después estará el centralismo zaragozano y yo me pregunto y el centralismo de Barcelona en Cataluña y aquí entre Oviedo y Gijón hacemos el 60% de la población asturiana y la mitad de la gallega solo entre Coruña y Vigo entonces si hay muchos centralismos pues no puede haber un centralismo madrileño se niegan mutuamente no puede ser que haya uno en Valladolid y al lado uno en Madrid hay varios es un sistema autonómico después en España también tenemos un indigenismo que es muy patético en Asturias yo tengo discutido por la estatua de Augusto en Gijón me decían es que ese hombre nos conquistó en primera persona del plural nos conquistó no, no usted no es Astur para nada igual que los vascos no son vascones ni los cántabros son los cántabros de las guerras asturcántabros y esto lo tenemos hoy igual que la lógica del primer habitante es la lógica del primer hablante y la lengua propia es el asturiano el vasco el catalán y no la lengua que hablan la mayoría de los vascos catalanes asturianos y esto hoy lo tenemos aquí hoy día igual con el indigenismo en América que seguramente haya muchos mestizos incluso gente más blanca que yo en América que esté dispuesto a hablar una lengua indígena porque es la propia de allí y eso al final evidentemente es lo que se ha comentado aquí hay que seguir el rastro del dinero esto le conviene a alguien no es espontáneo que de repente un mestizo diga pues a mí me apetece hablar quechua ahora no tiene sentido y con esto último tiene relación una contradicción que a mí me parece flagrante en España también que es que podemos decir que los partidos más conservadores o más nacionalistas vamos a decir están también subordinados intelectual y culturalmente a Estados Unidos y a la esfera anglosajona así es por ejemplo tenemos un montón de políticos muy españoles y muy conservadores que no paran de presumir de los títulos que tienen en universidades estadounidenses y que cuando hablan inglés tienen un acentazo terrible de Texas y curiosamente partidos que deberían tener unas políticas sociales más cohesionadoras resulta que odian el país en el que viven entonces hay una contradicción que los que no odian al país pues al final acaban asumiendo intereses extranjeros y los que se supone que defienden una cohesión social mayor pues odian a su propio país tal cual es una contradicción que me parece terrible y entonces esto yo le quiero preguntar a usted que se ha mojado en política esto como se soluciona porque claro yo entiendo que no vale con hacer una crítica teórica e ideológica que aquí hay que trastocar grupos de intereses grupos de poder grupos sociales determinados entonces claro yo quería preguntarle a usted ¿cuál es a nivel político cómo se puede porque podemos escribir muchos libros y negar sobre el papel la euskalerría pero el PNV y Bildu aquí van a seguir teniendo mucho peso por mucho que les confrontemos dialécticamente con palabras hay que hacer una determinada política económica y social y bueno lo que sea institucional entonces que es más complejo que a veces lo que se plantea de una crítica subordinación ideológica con respecto a lo último si yo lo si yo lo lo supiera cómo hacerlo políticamente en las últimas elecciones en las que participé hubiese ganado y no gané cómo romper el sistema yo no lo sé si sé no es cierto que la primera de todas las batallas es la batalla cultural es decir sin la batalla cultural es decir sin tener conciencia de cuál es la situación no no se puede hacer nada no es cierto no pero el que hacer como diría Lenny el que fer como escribía Lenny ahí sí se me queman los papeles ahí sí se me queman los papeles porque si lo supiese porque el sistema es en sí mismo bastante perverso porque se convierte en una especie de plutocracia donde la cantidad de dinero que se requiere para hacer política y la cantidad de estructura que se requiere de tal naturaleza que uno queda aplastado cuando compite por las maquinarias electorales basadas en el poder y la riqueza y que fue lo que me pasó a mí entonces ahí no podría darle ninguna respuesta más que la que he hecho hasta ahora que es intentar primero la batalla cultural que es muy difícil muy difícil porque quien le va a explicar a los españoles que España se entiende que vive feliz es una colonia es una colonia una colonia feliz pero una colonia y que algún día por ser una colonia dejará de ser feliz cuando los otros decían que ya no les sirve más es muy difícil ¿eh? aplausos 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 aplausos